Federación Nacional de Departamentos, Constitución de 1863, 60 años. Popayán, 3 de mayo del 2023. Vamos a instalar la mesa. Himno de Colombia. Himno de la Universidad del Cauca. En la mesa encontramos al doctor Didier Taver Amado, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos. Doctor David Fernando Ramírez Fajardo, presidente del Tribunal Administrativo del Cauca. Doctor Elías Larraondo Carabalí, gobernador del Departamento del Cauca. Doctor Francisco José Pino Correa, rector delegatario de la Universidad del Cauca. Doctor Edgar Camacho Godoy, decano de la Facultad de Derechos, Ciencias Políticas y Sociales. Doctor William Zambrano, organizador académico del evento y exmagistrado del Consejo de Estado. Himno de Colombia. Himno de Colombia. El surdos de volores, de mi eternidad, de mi orgullo y de mi orgullo y de mi orgullo y de mi orgullo y de mi orgullo. Sexo y mi memoria, la libertad su libre, de papas a las locas, de su invencible cruz. La humanidad de un reto, que impreta de los libres, comprende las palabras de la guerra y la cruz. El surdos de volores, de mi orgullo y de mi orgullo. El surdos de volores, de mi orgullo y de mi orgullo. Hipno de la Universidad del Cauca. El surdos de volores, de mi orgullo. 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 Y ante el faria no llegas al rey, solo un gano regula mi hijo, la desnuda verdad es su rey. Tú confieres sin vida a tu bella, y ante el faria no llegas al rey, solo un gano regula mi hijo, la desnuda verdad es su rey. Danos ya la vivifica nueva, que reviva el humano dolor, y que enveje en la mesa del mundo, al esclavo de ayer y al Señor. Danos ya la vivifica nueva, que reviva el humano dolor, y que enveje en la mesa del mundo, al esclavo de ayer y al Señor. Danos ya la vivifica nueva, que reviva el humano dolor, y que enveje en la mesa del mundo. Danos ya la vivifica nueva, y ante el faria no llegas al rey, solo un gano regula mi hijo, la desnuda verdad es su rey. Saludos del rector delegatario, doctor Francisco José Pino Correa. Muy buenos días para todas las personas que se encuentran en este recinto hoy. para el evento académico Constitución de 1863, 160 años, que está organizado por la Universidad del Cauca, la Facultad de Derechos, Ciencias Políticas y Sociales, y la Federación Nacional de Departamentos. Quiero dar un saludo muy cordial a la mesa directiva. Saludos al doctor Edgar Camacho, decano de la Facultad de Derechos, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca. Al doctor William Zambrano, ex vicepresidente del Consejo de Estado y organizador académico de este evento. al doctor Elías Larraondo Carabalí, gobernador del Departamento del Cauca. Al doctor David Fernando Ramírez, presidente del Tribunal Administrativo del Cauca. Al doctor Díguer Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos. También un saludo muy cordial a nuestros expositores conferencistas, al doctor Ramiro Pasos Guerrero. Al doctor Nahum Mirabal Muñoz Muñoz, y todas las demás personas que van a participar como moderadores, y que van a participar en este evento tan importante. Un saludo a la doctora Yolanda Garcés, que es miembro del Consejo Superior de la Universidad del Cauca. Gracias por su presencia. En nombre del señor rector de Ibarrené Hurtado Herrera, les envía un cordial saludo a todos los presentes en este auditorio. Y se excusa por no poder participar en la apertura de este evento, porque está el día de hoy haciendo un recorrido por los municipios del Departamento del Norte del Cauca. dando a conocer a los diferentes colegios de los municipios del Norte del Departamento del Cauca, de un acuerdo superior que fue aprobado a principios de este año por el Consejo Superior y que fue impulsado por el señor gobernador Elías Larroondo Caraballi, para poder hacer de nuestra sede regionalizada en Santander de Quirichao una sede que le aporte mucho más a los muchachos, a los chicos de la región de los 13 municipios del Norte del Cauca. ¿En qué sentido? En el sentido en que los cupos de los cuatro programas que tenemos en este momento en la sede de Santander de Quirichao, sean el 70% para los estudiantes de estos departamentos. Y es muy importante porque es un acto afirmativo con el cual queremos que la regeneración impacte en nuestro Norte del Cauca, porque teníamos en nuestro ejercicio de admisión de los estudiantes que sólo el 36% de los estudiantes que teníamos en la sede norte eran del Norte del Departamento del Cauca. Es muy interesante porque tenemos inclusive municipios que no han podido tener estudiantes en nuestra Universidad del Cauca, aún teniendo la sede en el norte. Y con este acto afirmativo que lo impulsó el señor gobernador, lo que vamos a poder tener es que todos los municipios del norte tendrán estudiantes en la Universidad del Cauca. Y por eso el señor rector está el día de hoy recorriendo los municipios para poder dar a conocer este acuerdo superior con el fin de que podamos tener mucha más inclusión. Felicito también a la Facultad de Derechos, Ciencias Políticas y Sociales por acoger este tipo de eventos que permiten a todos los estudiantes de la Universidad del Cauca, especialmente a los estudiantes del programa de Derecho, reflexiones sobre la Constitución que cumple de Río Negro, que cumple hoy, que cumplen estos, este año, 160 años. Es muy importante porque estos eventos académicos permiten generar reflexiones que a partir de conocer la historia nos permiten trabajar sobre el futuro que viene en el ejercicio del derecho. Para mí, como vicerector de investigaciones, hoy estoy como rector delegatario, es muy importante también darles a conocer a toda la Facultad de Derecho que con un esfuerzo que se está haciendo con la decanatura de la Facultad vamos a lanzar una convocatoria direccionada para proyectos de investigación que permitan fortalecer este tipo de actividades académicas y este tipo de temas que son muy importantes para la formación investigativa de los estudiantes y los profesores del programa de Derecho. Porque necesitamos comenzar a fortalecer la investigación en la Facultad y a través de este tipo de eventos se logra el tipo de expectativas que tenemos en la Universidad del Cauca. No me queda más sino agradecer a todos la presencia en este evento y decirles que lo aprovechen muchísimo, que la calidad de las personas que están aquí para sus conferencias son de reconocimiento de talla nacional y mundial y eso permitirá que a ustedes, los estudiantes que están un poco más atrás, les abran su mente para tener muchas más expectativas de aprendizaje y de sabiduría y de conocimiento. La Universidad del Cauca les da la bienvenida, una universidad de excelencia y solidaria comprometida con la región y que espera que este tipo de eventos se sigan dando de manera más continua, no sólo para la Facultad de Derecho, sino para todas las facultades de la Universidad. Muchas gracias y bienvenidos. Saludo del decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Muchas gracias, doctor Edgar Camacho Godoy. Muy buenos días. Gracias. ...público quienes asumieron liderar este proceso en la parte académica también, y en la organización del evento. Igualmente, dar un saludo muy especial a los conferencistas que nos acompañan el día de hoy, al doctor Ramiro Pasos, vicepresidente del Consejo de Estado, al doctor Jorge Eliezer Quintero Esquivel, al señor José Domingo Caldón, al doctor Nahum Mirabal Muñoz, al doctor, al profesor Edwin López Rivera, a la doctora Yolanda Garcés, que muy amablemente acordó también compartir con nosotros este espacio, al doctor William, que también nos va a acompañar en uno de los conversatorios, a la doctora María Claudia Barona, que nos va a acompañar, y un saludo también muy especial a los magistrados del Tribunal Administrativo de Juan, jueces, que nos acompañan el día de hoy, estudiantes y profesores. Yo creo que había, por la invitación y el contacto que nos hizo el doctor Hernán Andrade, es docente de la facultad, y también ex magistrado del Consejo de Estado, cuando dijo, hay la posibilidad de realizar este evento, y que sea con la Universidad del Cauca, nos reunimos con él para hablar de la parte académica, también hablando después con el doctor William, y decía uno, un porqué de la celebración, qué pensar detrás de los 160 años de la Constitución de Río Negro. Y de pronto, para las nuevas generaciones, que no han estado como tan cerca del tema, es decirles que, en la historia del derecho constitucional, es tal vez uno de los hitos más importantes, desde el punto de vista constitucional, por lo que significó, por lo que se plasmó, políticamente hablando, en la Constitución de Río Negro, frente a las ideas liberales en Colombia. Fue tal vez, yo diría, el primer y único ensayo, de ver una Colombia pensada y distinta, desde las regiones, desde la conformación de los Estados soberanos, que hizo mucho énfasis en las libertades individuales, y que en ese periodo de tiempo, para nosotros, en el tema, por ejemplo, de la educación, trató el gobierno de sentar las bases, de lo que sería, como un sistema de educación a nivel nacional, especialmente, a nivel de lo que serían los colegios, y el fortalecimiento de lo que se llamó, denominó desde esa época, las normales, como escenario donde se iban a formar los futuros docentes, y se pensó en la posibilidad, de entender la educación como una herramienta de desarrollo, frente a un país que mayoritariamente era analfabeta en ese momento. Esas ideas que después fueron cambiadas por el proceso de la regeneración de 1886, creo que vuelven a tener algo de sueño en la constitución de 1991, cuando encontramos una parte dogmática bastante fuerte, donde se trató de plasmar y fortalecer las libertades individuales, y las acciones constitucionales para buscar la protección de los derechos de la población. Pero pensaría uno en el trasfondo, que tal vez la Federación también está pensando en la deuda histórica que hay frente a las regiones. Creo que ha sido una constante en el país, la diferencia entre un centralismo instaurado desde 1886, y las necesidades de las regiones, donde muchas veces las decisiones se adoptan con todo el respeto, desconociendo lo que efectivamente pasa o lo que necesita cada una de las regiones. Ahí hay una deuda histórica, hay una deuda histórica también desde la constitución del 91, desde el desarrollo de entidades territoriales, que nos toca en el Cauca, cuando hablábamos con el doctor William, bueno, qué particularidades, y creo que hoy el señor gobernador lo decía antes de bajar a instalar el evento. Pues él decía, es que el resumen cuando yo presento el Cauca, es decirle al señor presidente, es que el Cauca es todo un país completo. Todas las problemáticas y todas las diversidades están aquí. Y una de las más grandes es la diversidad cultural, la diversidad técnica, y las dificultades frente al territorio y la tenencia de la tierra. Y ahí hay un tema que nos toca mucho desde la constitución del 91, desde las deudas, y es que pasa con la reglamentación de los territorios autónomos, en este caso las comunidades indígenas, conflicto que genera dificultad dentro de la misma sociedad caucana, pero conflicto al cual nosotros no podemos dar espalda. Y parte del evento era tener esos contrastes. Así como hay representación de las comunidades indígenas, por ejemplo también se buscó que la doctora Yolanda nos acompañara para hablar de la parte de los gremios, porque también en el sector de los gremios se enfrenta y se confronta frente a este tipo de situaciones y frente a estos conflictos, para que en el evento pudiéramos tener un balance de los distintos intereses que pueden estar de por medio, pero buscando que tuviéramos una reflexión muy particular, y era, frente a la constitución de 1863, frente a la deuda histórica que se tiene entre la región y el centralismo, y frente a las particularidades del Cauca que se vienen reflejadas en este evento académico. Así que, no podría también dejar de lado, lastimosamente la conferencia, no pudo venir el doctor Gregorio Elhach, pero es hacer énfasis de para el Cauca qué significó esa constitución. Y tal vez uno de los personajes más icónicos y más representantes del Cauca fue el general Tomás Cipriano de Mosquera, quien fue protagonista de todo ese proceso histórico de las ideas liberales en Colombia, y que tal vez en sus ideas o en ese periodo histórico se vieron de pronto las ideas desde el punto de vista de libertades de mayor avance en la historia constitucional colombiana. Aunque sé que eso tendrá también muchas críticas, pero creo que esas ideas se plasmaron ahí y como regalo para las nuevas generaciones les diría lean un autor muy querido que tiene una historia interesante de las ideas liberales y es Gerardo Molina, las ideas liberales en Colombia. Se lo recomiendo. Bueno, les doy a todos la bienvenida, espero que el evento cumpla con las expectativas y muchas gracias por acompañarnos. Saludo al presidente del Tribunal Administrativo del Cauca, doctor David Fernando Ramírez Fajardo. Muy buenos días para cada una de las personas presentes, muy buenos días para el señor doctor Pino, rector delegatario de la Universidad del Cauca, para el señor gobernador del Departamento del Cauca, doctor Elías Larrabondo, para el doctor Didier Tavera, presidente de la Federación Nacional de Departamentos, doctor William Zambrano, para todos los estimados profesores de la Universidad del Cauca. Doctora... Gracias por ver el video 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 después de haber pasado por el externado, por la Universidad Pontificia Bolivariana en Antioquia, por la Universidad Libre, por la Universidad del Tolima. Hemos encontrado voces que algunos dicen que la Constitución del 86 sigue viva en el 91, que hay que reformarla. Otras voces han dicho que la Constitución del 91 es una Constitución inacabada, que los artículos 287, 288, 302 y el título 11 de la Constitución, pues son sencillamente letra muerta. Y hay quienes dicen que las más de 40 reformas que ha tenido la Constitución del 91 no son reformas, sino contrarreformas al espíritu de la Constitución del 91. Y cuando necesitamos hacer este debate, y es cuando uno ve el mapa de lo que era la Constitución del 63 en el Estado, en los nueve Estados federados del Estado de la Unión, el Gran Cauca, era la mitad de Colombia. Y empezaron haciendo carrera frente a una identidad militar inicialmente, luego fue transformándose no solamente a una identidad militarista, sino también partidista. Pues aquí tuvimos varios presidentes de Colombia, no solamente del siglo XVIII, sino del siglo XX también, o el doctor Valencia, cuatro veces presidente, en general Tomás Cipriano Mosquera, hablar aquí de José Hilario López y demás, y vimos y entonces, ¿qué pasó con el Cauca? ¿Y qué pasa cuando estos gobiernos son presidencialistas? ¿Y qué le dejaron a sus regiones? Y lo mismo ocurrió en la regeneración del 86 con Núñez, que acabó esa autonomía, esa soberanía. Y para los jóvenes muchas reflexiones políticas. Tomás Cipriano empezó siendo conservador, y luego termina liberal. Y Núñez lo mucho. Y ahí, doctor, pasos, muchos escenarios, y luego estuvieron enfrentados con el radicalismo, y luego empezó a haber una desconfianza entre estos departamentos o estos estados que se estaban independizando, y dijeron, no vamos a dar poderes sino de dos años al Ejecutivo, pero entreguémosle el poder soberano al Senado, al Congreso. Y hoy seguimos supeditados al Congreso. Y a un Congreso supeditado al Poder Central. ¿Y por qué las críticas a la Constitución del 91, artículo primero? Pareciera que el artículo primero, lo único que le gusta a los presidentes es que es un Estado central unitario. Porque con autonomía y con descentralización no existe. Pareciera que la palabra unitario les da más poder para la recentralización y para la concentración de poder. Eso le ha pasado a todos. Y aquí que tenemos, en esa Constitución del 91, la diversidad, la regularización de la independencia de los territorios autónomos como los territorios indígenas, cuánto debate y seguimos en el mismo enfrentamiento aquí. No solamente en el Cauca, sino en el país. Y lo más grave, aquí que están los economistas, 160 años después, los departamentos y los Estados siguen viviendo lo mismo. Aquí en el Cauca empezaron con pasar de la minería al tabaco, al cacao y al alcohol. Y hoy los departamentos, el 50% de sus ingresos dependen del vicio, del impuesto al consumo, del tabaco, del cigarrillo y del licor. Ahora, 160 años, pareciera que los departamentos no hubieran podido avanzar. Y una cifra en centralización. Hay unos que hablan del 80, otros del 84. Pero hoy la concentración del tributo nacional está en más del 80%. Los municipios en un 14% y los departamentos en un 6%. ¿Cómo se cumple con una autonomía administrativa y con una descentralización? Aquí es donde empezamos a ver por qué ese debate necesario ahora. Y qué decir de las verdades absolutas. Yo creo que debe haber un debate, tenemos que parar ya la confrontación ideológica. ¿Qué acabó también con la época de la Constitución del 63? El radicalismo. No podemos tener ideas radicales ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Hay que buscar un gran concordato. Y qué bueno lo que hizo la Constitución del 63 y Tomás Cipriano en separar los bienes de la Iglesia. El tema luego vino la guerra de las escuelas porque entonces, ¿qué se quería? Que se enseñara con religión o sin religión. Y otros que hubiera libertad ideológica. Y una enseñanza laica. En el 86, precisamente a Rafael Núñez que Julián Trujillo le había entregado la posibilidad de que separara los bienes de la Iglesia en el 86, en 1886, Rafael Núñez es el que vuelve a darle ese poder a la Iglesia en la Constitución. Y en el 91 dijimos que volvíamos a ser laicos pero en las contrarreformas vemos como cada vez más vuelven a principios conservadores. Nosotros de la Federación Nacional de Departamentos lo que queremos plantear es ese debate hoy precisamente en este momento del país. ¿Los mandatarios presidenciales tienen la verdad única? No. De haber un consenso. Reclamarle a los congresistas cuáles son las necesidades que tienen las regiones. Las regiones tienen que propender por ese desarrollo autonómico y tiene que verse desde el planeamiento del ordenamiento territorial. Y solo por citar un ejemplo. En este momento se está aprobando en segundo debate el Plan Nacional de Desarrollo. El gobernador Elías Larraondo en el año 2019 se eligió con un programa de gobierno y luego llegó a Planación Nacional y le dijeron no, tiene que reformar su Plan de Desarrollo acorde al nacional. Y ahora estos últimos seis meses de su gobierno va a tener que acomodarse al Plan Nacional de Gobierno y los gobernadores y alcaldes que se van a elegir el 29 de octubre van a estar condicionados a su programa de gobierno supeditados al Plan Nacional de Desarrollo. ¿Dónde está la autonomía territorial? Y con una dependencia tributaria del 80%. ¿Y qué pasó también en estos 160 años con los grandes pensadores? Hace 160 años estábamos hablando y Tomás Cipriano Mosquera hablaba de la navegabilidad del río con embarcaciones a vapor. Hoy, 160 años después, no hemos sido capaces en el Gobierno Nacional de hacer la concesión de la navegabilidad del río en Magdalena. Por eso es el llamado a este debate con estos 160 años de la Constitución de 1863. Y hay que revisar, obviamente, territorio por territorio en materia de economía y demás. Hay cifras que hablan de que las exportaciones crecieron de 3 millones de dólares a 20 millones de dólares en esta época. Y hay otras regiones que también tenían déficit presupuestales. Pero lo que queremos realmente es centrar la atención en cómo reclamar esa autonomía. Aquí queremos a un país unido que se necesita la unidad de este país, de esta gran Colombia. Pero con una autonomía y una descentralización territorial que le permita a ustedes, como jóvenes, como líderes, realmente reivindicar lo que sus gentes, lo que en cada territorio se quiere. Porque si algo va a ser grande a Colombia, esa Colombia es un país de regiones. Y en 1863 lo que se reunieron fue un pacto de regiones. Y lo que queremos es que exista ese pacto de regiones en esos 32 departamentos que se tiene, obviamente con una soberanía nacional, pero con una independencia en su autonomía y en su descentralización que le permita que las regiones crezcan y que se desarrollen territorialmente. Y por eso reclamamos ese cumplimiento del 287, 288, 302 del título 11 en todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial. Y qué bueno poder contar aquí también con estos líderes, porque si algo le hizo daño también al tema del Cauca en esa época, el 73 fue el mismo feudalismo y hoy hay que reconocer todos los errores y las bondades que hemos tenido. A ustedes muchas gracias por el interés y esperemos que tengamos un buen aprendizaje en esta jornada del día de hoy. Palabras del gobernador del departamento del Cauca, doctor Elías Larraondo Carabalí. Muchísimas gracias. Presento un saludo afectuoso, respetuoso y de bienvenida a todos y a todas. Resultando, por supuesto, la presencia del doctor Francisco Pino, rector delegatario, doctor Edgar Camacho Godoy, decano de la facultad de Derecho, doctor William Zambrano, ex vicepresidente del Consejo de Estado, al doctor David Fernando Ramos Fajardo, presidente del Tribunal Administrativo, con él a los demás ex magistrados, magistrados, doctor Nahum, al doctor Didier Tabera Amado, director ejecutivo de nuestra Federación de Departamentos y su equipo, a la otra Yolanda, miembro del Consejo Superior de la Universidad, doctor compañero José Domingo Caldón, de las comunidades indígenas, a los demás ponentes, docentes, estudiantes. Bienvenidos al Departamento del Cauca, bienvenidos a nuestra ya casi bicentenaria Universidad del Cauca. Estos 160 años de la Constitución de Río Negro, nos memora el Gran Cauca, el Gran Cauca que se caracteriza por su extensión geográfica y por su extensión política y que nos reconoce como una Constitución federal, una Constitución que abolió la pena de muerte, una Constitución que separó la Iglesia y el Estado y que nos dio autonomía, como ya lo han dicho todos acá, a las regiones, autonomía administrativa. Y pienso que este es quizás un pretexto, un excelente escenario para traer ese debate constructivo que nos convoque al modelo de Estado que permita llegar con la descentralización, con la desconcentración a los territorios mucho más apartados, a los territorios marginados. Colombia es un país de regiones, el mismo departamento del Cauca, el Cauca tiene la la bota amazónica, el Cauca tiene con características totalmente diferentes, al otro lado la costa pacífica, el norte a una hora del centro con una indiosincrasia totalmente diferente, el sur patía diferente al macizo colombiano. Y si eso refleja un solo departamento que ha venido reclamando históricamente una mirada diferencial, que ha sido testigo doctor Didier, como permanentemente hablamos de eso, pues como no hablar entonces de el país, donde especialmente la región del Pacífico es la que representa el mayor atraso en materia de inversión. Ha habido intentos, la constitución del 91 quiso digamos fortalecer la descentralización, pero seguimos los alcaldes, los gobernadores, los líderes, haciendo lobby en Bogotá para todo, absolutamente todo. Decía uno de los colegas, el gobernador del Meta, que Dios vive en todas partes, pero despacha desde Bogotá. Y así sucede en la realidad porque no hay nada que podamos hacer que no se defina desde la capital. tener en este escenario a la academia, los empresarios, las organizaciones. Hoy que ha ido, hay también otro escenario de centralización organizativo, es las comunidades indígenas hoy con su gobierno propio. Acaba de reconocerse en el departamento del Cauca en la bota caucana la reserva especial campesina también reclamando gobierno propio y las comunidades afro con sus consejos comunitarios reclamando también gobierno propio. Entonces, yo creo que esta ya es una necesidad imperiosa y qué bueno, repito, que desde la academia, señor decano, se pueda generar este debate. Han habido pasos. ¿Cómo no reconocer aquí que en el 2012 la distribución, la redistribución de las regalías le dio la posibilidad a territorios que solo dependían de los ingresos de industria y comercio? Había muchos municipios en el Cauca que no tenían ese recaudo, por consiguiente no podían hacer esa inversión. Pero, como bien lo decía el doctor Didier, viene la reforma y entonces nos dejan con un anuncio de posibilidad de manejo de los recursos, pero las definiciones de los proyectos, la aprobación de los proyectos, se tiene que hacer desde el Departamento Nacional de Planeación. Entonces, si solo nos generan a nosotros las responsabilidades, las obligaciones, pero no se descentraliza la autonomía en el manejo de los recursos, con un aporte de nación, porque si no lo hacemos de esa forma, podríamos caer en el error de que regiones que no tienen ingresos, podrían quedar aún mucho más marginadas. Celebro muchísimo el encuentro, felicitaciones doctor Didier a la Federación, felicitaciones a la Universidad, la gran iniciativa doctor William, porque creo que estamos en el momento del debate, uno ve que hay como una adrenalina, si así se le puede llamar, social, que podemos recogerla en este tipo de debates académicos y poder generar un estado efectivo. Mire, la prueba de lo complejo, de lo paquidérmico, de situaciones sencillas y prácticas que vivimos, ejemplo, en el Departamento del Cauquí, que le hemos llevado también a la Federación y lo hemos hablado con la Ministra de Educación en su momento, es el nombramiento de un docente. ¿Quién puede creer que un docente para que vaya a Argelia se tiene que nombrar desde Bogotá? Hay un sistema que es el sistema maestro, entonces los docentes se postulan ante esa plataforma y allá nos dicen cuál es el docente que debe nombrarse. Ese docente seguramente de Cali, de Bogotá, de Armenia, pues se postula porque se cree que el Cauca es Popayán, pero cuando le dicen que es Argelia, entonces definitivamente dice, no va, abandono del cargo, hay que hacerle la revocatoria del nombramiento, son dos meses y volver a cargar la vacante. Así funciona el Estado, así funciona el Estado y si ni en eso que es mínimo, sencillo, podemos tener autonomía, pues es muy difícil que nosotros podamos llegar a los territorios. Celebro que podamos tener aquí una visión académica, una visión desde la rama judicial, una visión empresarial, una visión desde las organizaciones y una visión desde lo administrativo para poder generar de verdad un modelo de Estado que responda con las necesidades y el desarrollo de cada una de las comunidades. Muchas gracias a todos por estar acá. Conferencia inicial, modelos de Estado y eficacia de los derechos por el doctor Ramiro Pasos Guerrero, ex vicepresidente del Consejo de Estado. Gracias. 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 Bueno, muy buenos días. Ante todo, pues una, un saludo muy especial a la ciudadanía, a la comunidad universitaria, a los estudiantes, a la administración de este querido departamento, a nuestros jueces y magistrados. Agradezco la honrosísima invitación que me ha formulado la Universidad del Cauca y la Federación Nacional de Departamentos en este evento tan importante. que buena iniciativa doctor William Zambrano en haber organizado a nivel nacional esta importantísima conmemoración igualmente al doctor Didier Tavera. La Constitución Federal de 1863, su legado y los desafíos del presente. Como ya el señor gobernador y el doctor Tavera afirmaban, Colombia es un conjunto de naciones o regiones. Ya desde la poesía nuestro gran Aurelio Arturo afirma Colombia es una multitud de países, los países de Colombia. Igualmente el sabio Caldas afirmaba Colombia es un conjunto de naciones. Definitivamente en el siglo 19 Colombia perdió una gran oportunidad de consolidar un sistema federal que instauró la Constitución de Río Negro del año de 1863. Sin lugar a dudas el fortalecimiento del sistema federal hubiera conllevado el fortalecimiento de la autonomía regional, el desarrollo social, político y económico y democrático de las distintas regiones y provincias de una manera más justa y equilibrada y que eso es lo que es el sentido de hoy como ya lo hemos escuchado. Al menos en América el sistema federal ha sido muy exitoso. Miren países como los Estados Unidos de Norteamérica, el caso de México, el caso de Brasil y Argentina. ¿Qué pasó en Colombia después de la independencia de la metrópoli española? La Gran Colombia que era el ideario del libertador se fraccionó en la formación de varios estados hasta quedar reducido nuestro país en lo que es hoy la actualidad. La pérdida en el siglo XX de Panamá y gran parte del territorio de lo que hoy es Brasil y Perú hechos supremamente dolorosos y trágicos de nuestra historia ocurridos bajo otro modelo de Estado que fue el Estado centralista y unitario que cambió el sistema federal. El proceso de construcción de la República en el siglo XIX fue muy difícil y complejo. Los modelos de Estado y de Constituciones que fueron varios se produjeron y se sucedieron al fragor de las guerras civiles. Las Constituciones eran en realidad verdaderas cartas de batalla que imponía el vencedor. Esto sucedió precisamente con la Constitución Federal de 1863 que fue derogada de facto al triunfar militarmente el movimiento de la regeneración. Con la Constitución de 1886 se impuso el modelo de una república unitaria el cual fue si bien es cierto ratificado y fortalecido en la Constituyente del 91 con algunas características importantes como ser una república unitaria descentralizada con la autonomía en sus entidades territoriales 32 años después de la Constitución del 91 es un periodo muy importante para evaluar si esa gran promesa ha permeado en la realidad o ha generado una gran frustración. punto uno el sello liberal de la Constitución de Río Negro el estado clásico o estado legislativo de derecho que en el siglo 19 fue el modelo de vanguardia luego de las grandes revoluciones burguesas de Europa y Norteamérica fue el primer modelo que con grandes dificultades trataron de adoptar constituciones de Colombia durante el siglo 19 en un contexto social político y económico problemático y complejo una democracia incipiente caudillismo político altísimos niveles de analfabetismo fuertes intereses de control de las élites regionales exclusión de las mujeres del ámbito público despojo y concentración de las mejores tierras en pocas manos políticas de reducción de las comunidades indígenas y esclavitud de las comunidades afrocolombianas este era el panorama el contexto social que se vivía en el siglo 19 la constitución federal de 1863 es la que mejor encarna el modelo del estado liberal al reconocer y garantizar derechos civiles y políticos y libertades individuales considerados como naturales en este sentido esta constitución está muy influenciada por los más caros principios de la revolución francesa es así como en el artículo 21 se reconocen derechos y libertades individuales clásicos como la libertad entre ellos así se dijo la libertad absoluta de expresión e imprenta no se hablaba de una libertad responsable la libertad de enseñanza y de culto las libertades económicas de industria y trabajo la inviolabilidad de la vida humana se prohíbe la pena de muerte se reduce a 10 años las penas de prisión mire aquí hay un antecedente muy importante de la gran escuela abolicionista en el derecho penal contemporáneo la prohibición de la esclavitud la libertad ante la ley la igualdad ante la ley el derecho de propiedad privada entre otros es preciso también desde el punto de vista jurídico destacar que la constitución de 1863 protegió la propiedad particular frente al estado y si alguien era privado de ella por algún motivo de necesidad pública debía ser previamente indemnizado a través de un proceso judicial pero además es importante señalar que igualmente se contempló un principio de responsabilidad patrimonial del estado muy importante comillas dice la constitución por actos violatorios de las garantías individuales esto sin lugar a dudas fue un gran avance no solamente en el constitucionalismo colombiano sino en el mundo porque era la época del siglo XIX y gran parte del siglo XX el estado en general el poder público era irresponsable no había ninguna posibilidad de llamarlo a cuentas por los daños que podía producir en este sentido la constitución del año de 1863 fue más lejos que incluso que los principios de la revolución francesa la cual solamente contempló la protección patrimonial frente digamos a los abusos del estado sin duda alguna es un antecedente olvidado que es preciso reconocer y rescatar lastimosamente con la derogatoria de facto de la constitución del del 63 desaparece este principio general en lo económico el estado federal no intervenía en el incipiente mercado puesto que se consideraba que el único que debía ser las autoridades públicas era garantizar orden y seguridad resolver los conflictos entre particulares a través de la administración de justicia y proteger las fronteras en este sentido la constitución de río negro seguía la visión dominante en norteamérica y en europa de la revolución industrial y del desarrollo del capitalismo a mediados del siglo 19 en colombia se planteaba ya como una necesidad urgente de insertar la economía de este país naciente en el mercado mundial con el libre cambismo se hablaba del comercio internacional libre de la necesidad de impulsar la industrialización la manufactura y la exportación de bienes materiales de ahí que el sistema federal se lo veía con gran entusiasmo por el liberalismo económico y se seguía desde luego el modelo de los Estados Unidos segundo punto en busca de la mejor forma del estado postcolonial esta constitución que estamos conmemorando de hoy hace 160 años se produce en un contexto de confrontación como ya se ha afirmado de dos modelos de estado el federalismo que fue impulsado por sectores liberales y anticlericales y el modelo de estado fuerte centralista unitario y confesional defendido por sectores conservadores y católicos el anhelo de un sistema federal venía construyéndose de tiempo atrás se consagró por primera vez en la constitución neogranadina de 1853 que precisamente también en este año estaríamos conmemorando 170 años de esta importante constitución que sentó las bases del sistema federal luego vendrá la constitución de la confederación granadina del año de 1858 luego de cuentas guerras guerras civiles enfrentamientos militares pero fue la constitución de río negro en donde se llegó a su máximo apogeo el sistema de organización federal y en esto tenemos que reconocer que se expide la constitución de río negro gracias al gran liderazgo de un caucano un caucano aguerrido hijo de la ilustración como fue el general tomás cifriano de mosquera y allí que es muy grato y profundamente significativo realizar esta conmemoración aquí en su tierra natal la república federal estaba conformada por nueve estados el estado soberano de antioquia bolívar boyacá cundinamarca magdalena panamá santander y tolima cada estado tenía una constitución tenía un presidente un órgano legislativo una milicia y competencias propias sin injerencia del poder central el estado soberano del cauca como ya lo recordaba el señor gobernador fue uno uno no sino fue el más grande y el más económicamente más rico de la unión mire que comprendía lo que hoy serían los departamentos de chocó el valle cauca nariño putumayo caquetá amazonas y todo el territorio de la amazonía que colombia pierde en la guerra con el perú en los años en los años treinta y allí el gran liderazgo de lo que se denominaba el gran cauca en el proceso político y militar que produjo esta constitución aquí es preciso preguntar cuáles fueron los factores que hicieron posible esta división inicialmente de nueve estados soberanos y luego posteriormente a inicios del siglo XX ya con el modelo de estado centralista y unitario en la dictadura de reyes la formación de los departamentos de tantos departamentos como conocemos como lo hacemos hoy según los estudiosos antes de la llegada de los españoles el territorio de lo que hoy es colombia no era un espacio político económico o cultural unificado sino que era disperso y sin integración de las diversas élites en el siglo en el siglo XVIII el periodo colonial en el siglo XVIII se creó el virreinato de la nueva granada bajo criterios administrativos militares y fiscales y especialmente para asegurar la defensa de Cartagena y sus costas que era una preocupación muy grande sobre todo desde el punto de vista de la riqueza y tributario por parte de la corona española era un territorio muy extenso y cuyos límites tampoco estaban bien demarcados como hacían uno de los escritos lo ponía de presente Caldas esta problemática la hereda la naciente república en la cual la definición del territorio fue muy complicada y que originó celos ambiciones y enfrentamientos armados incluso propiciados por las élites regionales especialmente terratenientes las tensiones son muy fuertes entre el concepto de nación y el concepto de región según un gran investigador como es Paul Alies el territorio es una construcción histórica desde el poder en la naciente república se opta por construir ciudadanía a partir de la pertenencia a un territorio determinado y no a partir de la pertenencia a una comunidad étnica esto sin duda alguna privilegio construir comunidad política sentada en un territorio en un determinado territorio y que produjo efectos muy importantes por ejemplo existían comunidades indígenas que quedaron artificialmente separadas por la formación de los nuevos estados y los nuevos departamentos o el caso por ejemplo del Chocó y de las áreas del latrato que por afinidades de origen étnico afrodescendiente geografía y estilos de vida está más ligada como hoy reconocemos a la región del pacífico suroccidente colombiano sin embargo en el siglo 19 si bien esta región inicialmente pertenecía al Gran Cauca por intereses económicos del estado de Antioquia le disputaron dicho territorio soberano al estado del Cauca y fue asignado luego al estado de Antioquia y esto tuvo importantes repercusiones solamente por citar un ejemplo las vías de comunicación no hay comunicación terrestre entre Quibdó y el Valle del Cauca que sería el departamento si la hay una comunicación bastante conflictiva y muy mala entre Antioquia y el Chocó como sostiene la profesora Lucía Duque durante el siglo 19 surgió una concepción de nuevo territorio nacional bajo las exigencias económicas de un capitalismo periférico y las necesidades de proyectos políticos sociales y económicos republicanos y esto definió entre otras cosas la construcción de caminos y vías de comunicación las nacionales regionales de los estados competían entre sí y se disfrutaban con otros estados el intercambio comercial los tributos y un incipiente mercado curiosamente con países a ellos a estos estados les interesaba comercial con los estados extranjeros como especialmente los Estados Unidos y la Gran Bretaña y no se preocuparon por estrechar lazos de cooperación económica y cultural entre ellos de ahí que la existencia heredamos de la existencia de estados había existencia de estados federales más prósperos y otros muy débiles y esto propició al menos se calcula 40 enfrentamientos armados si bien es discutible y problemática la delimitación de los estados soberanos desde un plano sociológico el sistema federal significa o ha significado reconocer que Colombia está conformada por regiones muy diversas con identidades historia particularidades y necesidades propias sin embargo la vida de la constitución federal fue muy corta solo duró 23 años el estado federal enfrentó grandes dificultades que igualmente dejaron igualmente grandes enseñanzas la anarquía y desestabilización o debilidad institucional propiciaron que desgraciadamente el movimiento de la regeneración en cabeza de Núñez acabara con una forma republicana que merecía un mejor destino se impuso un sistema federal un modelo de estado centralista unitario y autoritario que se caracterizó por el recorte de libertades fuerte presidencialismo en contraste con el modelo de estado liberal en donde había más bien una preeminencia del poder legislativo e indudablemente también se debilitó la autonomía regional y territorial ¿qué legado nos deja la constitución federal del 86? a diferencia de las anteriores la constitución del 91 fue fruto de importantes consensos de fuerzas políticas diversas y disímiles y también de movimientos regionales y sociales el modelo del estado constitucional y democrático de derecho que instaura la constitución del 91 ha sido un avance importante especialmente en libertades derechos y garantías aunque definitivamente tardío y en pleno auge de una ideología neoliberal que hasta ahora padecemos este modelo de estado rescató la constitución federal de 1863 al contemplar bases jurídicas muy importantes entre otras ya se señalaba aquí el fortalecimiento regional y el desarrollo autonómico que se pretende que sea mucho más equilibrado y equitativo el problema reside en que ha faltado por una parte voluntad política para desarrollar estos importantes principios constitucionales y por otro la ha faltado también debemos reconocerlo la suficiente fuerza de participación y de movilización ciudadana y territorial para alcanzarlos es decir ha faltado pueblo y aquí el ideario que motivó la constitución federal sigue vigente su vida fue corta pero muy intensa como dicen los jóvenes nos ha dejado muchas lecciones de errores y de aciertos errores que no debemos volver a cometer definitivamente no se trata de ingenuamente regresar a las formas territoriales del pasado federal pero si es preciso repensar nuestra organización política y administrativa construir nuevos espacios de relacionamiento solidaridad e intercambio internos no solamente económicos sino también culturales y simbólicos más allá de los límites territoriales es oportuno volver a pensar propuestas entre ellas de un gran pensador colombiano como fue el sociólogo Orlando Falsborda cuya familia estuvo muy ligada a esta querida ciudad de Popayán quien fue un artífice muy valioso en la constituyente del 91 sobre el fortalecimiento de la autonomía de las regiones y las provincias Falsborda por ejemplo puso de presente que el ordenamiento del territorio debe ser integral en armonía con el espacio geográfico la población y el gobierno bajo principios de unidad autonomía solidaridad y asimetría que permiten a los entes territoriales compartir características comunes y construir una historia mejor en definitiva ya no es posible seguir tolerando este centralismo asfixiante como aquí se ha puesto de presente y además soberbio que trata a las provincias y regiones como si fueran menores de edad quiero concluir que el gran desafío de hoy definitivamente es buscar con terquedad y vacilación y sin vacilación los consensos democráticos fundamentales que entre ellos nos permitan superar el estado de guerra que lo vivimos con mucha intensidad en las provincias en los departamentos en las regiones de una violencia organizada que acepta y que acepta gran parte de la nación y la necesidad de combatir con generosidad y grandeza la injusticia e inequidad no solamente social sino también territorial y territorial y regional reconocer la gran importancia que tiene fortalecer las comunidades ancestrales reconciliarnos con la naturaleza y por fin definitivamente construir un estado más democrático más social y más ecológico ese es el gran desafío muchas gracias conferencia constitución utopía y educación por el doctor jorge elíez el quintero esquivel profesor de la universidad del cauca filósofo de la universidad nacional doctor en historia universidad nacional y magíster en historia latinoamericana gracias el Gracias. Gracias. Gracias a todas las personas que asisten, a toda la comunidad académica, muchas gracias a los directivos de la Facultad de Derecho por la invitación a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este tema tan interesante en el cual me han antecedido profesionales muy doctos en el tema constitucional. Yo no me voy a referir tanto al aspecto jurídico, en el que seguramente pues muy poco tendría que decir y en el que ustedes son versados con mucha profundidad. Voy a referir más bien a todo lo que rodea toda la periferia historiográfica en la cual se enmarca ese momento constitucional. Siguiendo un principio socialiano de la relación entre la diacronía y la sincronía. Es decir, mirar el hecho jurídico e histórico de la Constitución del 63, no solamente en un eje vertical como un acontecimiento, sino también en un eje horizontal como una superposición de inercias, tradiciones y conflictos que son precisamente los que esta Constitución arrastra. Eso precisamente porque nos permite ubicarnos en esa valoración de conflictos y controversias en lo que podría ser una contribución a la dimensión a la dimensión de la historia política, en el sentido de que esa historia política valora o establece la conceptualización de todo lo que implica la construcción del poder hegemónico en un momento determinado de la historia. Entonces, tenemos pues que esa Carta Constitucional, reconocida como federalista, arrastra una idea que ya había sido sugerida en los albores de la República. Esa idea de la oposición entre el centro y la periferia, esa idea que había ya manifestado como crisis la primera revolución de independencia, en la época de la patria boba de Antonio Nariño, recuerden ustedes, ¿no? Como Antonio Nariño, pues, proponía un centralismo fuerte, pero las provincias, y como bien lo señaló mi ponente antecesor, las provincias, una dispersión regional difícil de articular en una construcción de nación, ¿no? Nación como un sentimiento unitario, unificador, y desde abajo, pero nuestras élites intentaron siempre lograr eso desde arriba, y por lo tanto, pues, creo que allí radica una de las, de los motivos de estos fracasos históricos que se fueron expresando en diversos momentos en las guerras civiles. Entonces, esa historia lineal de los actos jurídicos y legislativos, ¿no? podría expresarnos por eso en las dificultades de análisis que encontramos, podría ofrecernos la posibilidad de encontrar algunos temas recurrentes que podrían así convertirse en insumos para el análisis histórico. Algunos de esos temas recurrentes y más notables son la cuestión religiosa, la cuestión escolar, estructuralmente articulados al tema de la libertad de empresa y la cuestión territorial, cuya deriva aún es motivo de discusión con las regiones de la marginalidad y de las fronteras a las que fueron condenados y reducidos masas de población étnico-culturales que han sido excluidas o no han podido integrarse a la nacionalidad colombiana y que como residuos de las economías extractivas que se han rotado en la apropiación de la riqueza subsisten aún en el límite de la extinción. Ese hecho parece el que abordamos ahora en este momento crucial del país en el que se está proponiendo ya no revoluciones, no insurgencias, sino modificaciones estructurales y que seguramente, pues, si no conducen a hechos positivos y realistas, logrables, pues, no sabríamos cuál sería el destino de este Estado-Nación. Bueno, bien, entonces, algunas de esas guerras, para mencionar solo algunas de las 40 confrontaciones que mencionaba ahora el profesor, pues, algunos historiadores dicen 10 guerras, ¿no?, y muchas confrontaciones, 10 guerras civiles y muchas confrontaciones. Bueno, tenemos la guerra de 1830 al 41, ¿no?, conocida como la guerra de los supremos. Aquí en Colombia, en ese entonces, la Nueva Granada, pues, cada que se encontraban cuatro militares militares nombraban un general, ¿no?, como en la Revolución Mexicana, ¿no es cierto?, y eso hacía que ni siquiera la guerra fuera un proyecto unánime, ¿no?, y entonces, por eso se llamó la guerra de los supremos. Cada élite, cada grupo elitario de la provincia nombraba a su general como jefe supremo y director de la guerra, con esos títulos grandilocuentes, ¿no?, y por eso se conoce como la guerra de los supremos. Entonces, ese periplo, pues, que va hasta la Constitución de 1886, ¿no?, atravesado por muchas guerras civiles, por levantamientos, por insurgencias momentáneas, pues, es el periplo que queremos ubicar. Pero desde el punto de vista de lo que significó para la educación en Colombia, he sabido que, por todos, que siempre la educación fue considerada como una forma de edificación, de elevación de la condición humana, en las filosofías de la ilustración y en las filosofías de la modernidad europea, pues, se consideró justamente que la ilustración era una condición necesaria en el progreso de la humanidad. El ser humano, como un ser imperfecto, es, a pesar de todo, susceptible de mejora y de edificación a través de la educación y la cultura. Esa era la idea de Kant, por ejemplo, ¿no?, la idea de que el ser humano es perfectible, no está condenado a lo que es aquí y ahora, sino que tiene esa opción, ese horizonte utópico, que se puede convertir en realidad, y allí está la educación como un núcleo. Los alemanes, por eso hablaban de educación, pero más en un sentido de formación, ¿no es cierto? Y nosotros sustituimos esa idea de la formación por la de la instrucción. Seguramente allí también, pues, hay un núcleo temático problemático que vamos a tratar de analizar ahora. Pues, bueno, esto es, hacia 1870 se va ya decantando ese ideario de los radicales liberales, herederos de esa concepción libertaria y universalista, que propendía por las libertades individuales, por la libertad de imprenta. Ustedes saben muy bien que donde hay imprenta hay opinión, ¿no? Y donde hay opinión hay razón pública. Por eso fueron defensores, es decir, no desfallecían en la defensa de la libertad de imprenta, o sea, la libertad de prensa. Bueno, el derecho a la propiedad, al libre credo religioso, al derecho de asociación, a tener un domicilio inviolable y sagrado, a tener la libertad de tránsito por el territorio nacional, y sobre todo el respeto a la dignidad de la persona humana. Todo este ideal, este ideario, pues, fue planteado por los radicales liberales y heredado, por supuesto, de toda esa tradición ilustrada europea. Y a nuestra manera, ¿no? A lo colombiano, pues, nosotros hemos seguido manteniendo esa ilusión y a veces fracasa, a veces funciona. Últimamente lo vemos, ¿no? Que la libertad de prensa y de opinión, pues, gracias a los celulares y a la internet, nos ha liberado del monopolio de la prensa, ¿no? Y de los medios, pues, bueno, miren ustedes cómo esos proyectos libertarios en algunos momentos funcionan, pero en otros momentos, pues, pareciera que están condenados al fracaso. Bien, hacia 1870, ya ese ideario liberal se ha ido decantando, y entonces, desde arriba, desde el poder, el presidente Salgar saca el decreto orgánico de la institución pública primaria y crea el Sistema Nacional de Educación, fundado en la pedagogía alemana, el modelo de Froebel, ¿no? Y también en algunos otros, como Pestalozzi, los italianos, ¿no? Se traen modelos pedagógicos que ya recogían toda esa tradición ilustrada y que, por lo tanto, necesariamente habrían de chocar con nuestra tradición hispánica católica, que era autoritaria, como bien se ha dicho ahora, era vertical y era impositiva. Y entonces, llega uno de los modelos educativos de los alemanes que vienen, por supuesto, impregnados de toda esa herencia del luteranismo en el sentido no tanto religioso, como aquí se temía, sino de lo mejor del luteranismo, ¿no? Que era la posibilidad del libre examen, del análisis, de la subjetividad libre, no de la subjetividad sometida, subyugada, por el dogma. Y entonces, por supuesto, eso tenía que generar choques y violencia. A manera de anécdota, les cuento que cuando estos profesores alemanes llegaron a Popayán, siendo en ese momento presidente del Estado soberano, César Conto, un personaje que ustedes seguramente han oído mencionar como militar y como político, pero lo han olvidado como poeta, que fue desterrado por el conservatismo payanés, y desterrado y borrado de la memoria. Cuando uno hace la investigación aquí en el archivo histórico, no encuentra casi nada de César Conto. Fue él borrado, completamente, César Conto. Y resulta que César Conto trajo a esos pedagogos alemanes y vaya la sorpresa aquí para uno como historiador. Esos profesores alemanes eran escupidos en la calle por los católicos payaneses. No les vendían almuerzo, no les vendían comida y no les brindaban alojamiento. Y entonces ponían grafitis, como en esa época, ¿no? Aquí, a todo el frente de este edificio en el cual estamos, en las paredes, ponían fuera mazones diabólicos de Popayán, con carbón. Por supuesto, no habían aerosoles en esa época, pero con carbón ponían esos avisos, ¿no? Fuera mazones. Era una especie, pues, de demonios que habían llegado a Popayán. Igual suerte corrieron en Bogotá los profesores alemanes. Llegó a tal grado la xenofobia religiosa con ellos y el temor infundado, por supuesto. Llegó a tal grado que no les vendían ni siquiera para comprar ropa, para mandar a hacerse la ropa. Y la esposa tuvo que hacerle a uno de ellos un vestido con las cortinas de la casa. Ese pobre profesor alemán tenía que salir a la calle con un traje hecho con las cortinas de la casa. Esos son cosas de la vida cotidiana que ilustran la situación problemática, ¿no? De Colombia xenófoba, de Colombia excluyente a unas ideas que venían del exterior. Pero bueno, las cosas, así las cosas, pues, las argumentaciones iban y venían, ¿no? De liberales contra conservadores y de conservadores contra liberales. Los conservadores argumentaban que con esa reforma de 1870 se estaba forzando a, al crearse ese sistema de educación pública, pues, se estaba imponiendo, se estaba imponiendo la libertad, mejor dicho, ¿no? Y la libertad no se puede imponer como el amor, ¿no? Yo no le puedo ordenar a alguien que me ame, ¿no? Te amame, te lo ordeno, pues, eso no tiene sentido, ¿no? Y los conservadores, de alguna manera, también, pues, pensaban lo mismo en referencia a la libertad política, ¿no? Eso no se le puede imponer, ¿no? Eso tiene que surgir providencialmente, supongo, ¿no? Los conservadores argumentaban que forzar a los niños a ir a las escuelas públicas era un crimen contra las libertades individuales, los derechos de los padres y la libertad de los maestros. Ese concepto de libertad, pues, por supuesto, en abstracto, ¿no? De acuerdo con la educación secular establecida por la Constitución del 63, el decreto no requería que las escuelas oficiales ofrecieran clases de religión, ni estipulaba que los profesores fueran católicos. Permitía a los sacerdotes, a solicitud de los padres, dar instrucción religiosa dentro de las escuelas como actividad extracurricular. Eso, por supuesto, dividió la opinión pública. Los partidarios de esa educación liberal, abierta, optativa, si querían tener educación religiosa, y los otros, los que se oponían a ese modelo, pues, fueron llamados los ignorantistas. En la prensa, pues, liberal se les dio un agelativo despectivo, ¿no? Los ignorantistas. Y los liberales, pues, se denominaron, o autodenominaron, los instruccionistas. Y entonces tenemos aquí una primera guerra escolar, ¿no? Los instruccionistas contra los ignorantistas. Y entonces, pues, una guerra de prensa y opinión pública que duró hasta la imposición de la Constitución de Núñez, ¿no? Y, por supuesto, después, 100 años más, ¿no? 100 años más, porque no nos libramos con la Constitución de Núñez de esa perspectiva teológica, sino que, al contrario, se reforzó mediante el concordato, ¿no es cierto? Lo recuerdan muy bien ustedes, el concordato. De manera que la crítica de los conservadores ignorantistas, bueno, no eran sólo conservadores, allí también habían liberales tradicionalistas, es decir, no era un grupo tan identificable claramente. Habían sectores de ambos lados, pero en el tema de la educación, cuando se les tocaba la religión, pues, allí ya todos se ponían en guardia y sacaban la espada, ¿no? Pues, bueno, esos ignorantistas criticaban que el modelo educativo fomentaría el descontento en las clases bajas, que si la gente era mala con la religión, pues, ¿cómo sería sin la religión? Entonces, pues, sería muy problemático, ¿no? Si somos malos por naturaleza, con la práctica religiosa, ¿qué será si no tuviéramos religión? Bueno, no es tan loca la idea, ¿no? Recuerden ustedes que Freud, Freud dijo a Freud, que es un ilustrado también, ¿no? De alguna manera, dijo alguna vez, un pueblo que no tenga metafísica, que por lo menos tenga religión. La religión es un consuelo. Eso nos enseñó Freud, ¿no? De manera que, pues, bueno, si uno ve pasar el amo de Popayán, pues, allí pasa el consuelo para muchos pobres de Popayán, ¿no? Ahora, pues, ¿cómo se valorará ese asunto? Bueno, los colombianos serían corrompidos, según ese modelo educativo, turbulentos e incapaces de hacer el bien. Y por último, si se abandona la idea de Dios, el alma o la inmortalidad, terminaríamos abrazando ideas subversivas. Todo ese tema, pues, queda allí, flotando en el ambiente como una forma cotidiana en el mundo escolar. Eso ya tenía, el conservatismo ya había tenido el poder antes, en 1842, en el gobierno de Ospina Rodríguez. Y hay que reconocer, como lo ha hecho Frank Zaffer, el historiador norteamericano, que yo creo que ustedes, los estudiantes, conocen muy bien en sus clases de historia política colombiana, que el conservatismo no es tampoco tan retrógrado como uno se imagina. Es decir, en términos prácticos y operativos, en la época de Ospina Rodríguez, pues, paradójicamente, se hizo grandes avances en la reforma educativa, porque Ospina Rodríguez había sido discípulo de José Félix de Restrepo, en Bogotá. Recuerden que José Félix de Restrepo fue profesor en Popayán, en el seminario, fue profesor de los patriotas, de la generación patriótica, ¿no es cierto? Y en Bogotá, pues, ya había llegado al culmen de su producción intelectual, ¿no es cierto? Había participado en la elaboración de la Constitución de Cúcuta, en el Congreso de Cúcuta, con su sobrino José Manuel Restrepo, nada menos esa lumbrera, que nos inauguró con Santander la universidad pública. Esto se lo debemos a Santander más que a Bolívar. Bueno, aquí le han dado un poquito de equilibrio a los dos, y hay una placa para lado y lado para que quedemos en paz, pero indudablemente fue Santander el de la educación pública, ¿no? con su decreto de 1826, pero eso era, uno dice, de Santander, pero eso era de Restrepo y su sobrino. Ellos eran los que se inventaron eso, y inauguraron la universidad pública colombiana. A veces uno, como estudiante, por su ignorancia, en momentos de ignorancia histórica, de los cuales yo también me aculpo, cuando era estudiante en la Universidad Nacional, tumbamos la estatua de Santander porque era representante de la burguesía, ¿cómo le parece? Tamaña burrada, ¿no? Y por no leer un poquito de historia, ¿no? Y entonces, no, claro, a la Plaza Santander le pusieron Che Guevara, bueno, sí, muy merecido también el Che Guevara, pero han debido hacer otra para Che Guevara y dejarla de Santander ahí, porque fue el inventor de esto que llamamos universidad pública. Pues bueno, Ospina Rodríguez, con todo lo conservador que era, había sido alumno de ellos y por lo tanto tenía una formación muy especial, muy dada hacia las ciencias positivas. Y entonces algunos conservadores que habían tenido la oportunidad de educarse en Europa y Estados Unidos, y habían logrado conocer todo ese auge del positivismo liberal, pues eran positivistas y progresistas en economía y en administración, aunque fueran goditos y retarlatarios en religión y en educación, en términos políticos. Tenían un sentido práctico del asunto. Y entonces fomentaron las ciencias naturales, lo que se llamaban ciencias útiles. Ese concepto de ciencias útiles es muy importante en la historia de la educación colombiana, porque hoy, aún en nuestros días, ha permitido que se dejen un poquito de lado esas perspectivas o esos enfoques especulativos sobre la educación. Y ellos, por supuesto, impulsaron ese enfoque positivista. Bueno, ese enfoque de la ciencia natural, ese enfoque positivista en la época de Ospina Rodríguez, fracasó. Y aquí en Popayán fracasó de manera estruendosa. Dice, porque uno de los profesores que vinieron durante esa época, pues fue el químico napolitano Giuseppe Ebolí, venido de Caracas, bajo la administración Mosquera. Recuerden que Mosquera, inicialmente, hacia 1846, todavía era conservador. Y Mosquera va dando un giro hacia el liberalismo y va tomando distancia de esas ideas conservadoras. Pero Mosquera, también, siguiendo ese enfoque positivista y cientificista, pues había traído aquí al químico Giuseppe Ebolí. Y entonces, los conservadores convirtieron a Ebolí en cabeza de turco para criticar la reforma de ese plan de estudios. Y entonces, porque, claro, ese plan de estudios tenía vicios también, ese plan de esa época. Tenía unos vicios terribles. Por ejemplo, ponía a todo el mundo a estudiar ciencias naturales, aunque fuera a estudiar derecho. Entonces, uno tenía que estudiar química, como decir, un bachillerato con muchas clases de química para luego entrar a derecho. Y entonces, aquí, pues, en Popayán dijeron, no, no, nosotros no le jalamos a eso. Nosotros queremos derecho romano, ¿no? Más derecho romano, más derecho de gente. Todos esos temas, ¿no? Y no, química, no, porque a eso no nos va a servir, ¿no? Nosotros no vamos a ser farmacéutas, ¿no? Entonces, ese profesor Ebolí se quemó aquí, en Popayán, porque, pues, fue, fue… Y ese químico Ebolí, que había empezado a hacer los estudios sobre el agua para Popayán, ¿no? Pues le tocó irse a Popayán, ¿no? Y lo expulsaron. ¿Tiempo? Ay, caray. Bueno, voy perdiendo el… ¿Cómo se dice? Voy perdiendo el sentido del tiempo. Muchas gracias por recordarme aquí. Entonces, todo ese proceso va generando unas reacciones virulentas, ¿no? Unas reacciones virulentas, que se van luego, pues, a ir decantando hasta el momento en que llega la regeneración. Y entonces, el conservatismo, Payanesa quiere más fuerza, y entonces tenemos figuras como la de Sergio Arboleda, Sergio Arboleda, cuatro veces rector de la Universidad del Cauca, no solamente fue Danilo Vivas, ¿no? Fue Sergio Arboleda, ¿no? Cuatro veces rector de la Universidad del Cauca, quien había escrito unos textos muy interesantes, había hecho un balance de la historia de la revolución de independencia, y había concluido de manera tajante, como buen católico, palabras más o palabras menos, ¿no? Nadie puede salvarnos sino la religión, y nadie puede salvarnos sino el clero. Y entonces la educación tiene que ser católica, ¿no? Y entonces empieza esa lucha ya de estos sectores, no solo de Popayán, pues, sino de Santa Fe y de todo el país, de todos los sectores conservadores, para ir generando esa dinámica que condujo hacia la hecatombia, hacia el eclipse de toda esa herencia de la revolución liberal, y, por supuesto, terminan liquidados, no biológicamente, pues, que era muy difícil, pero sí militarmente en la batalla de la humarea, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan cuando salió al balcón Núñez y dijo la constitución de 1863 queda liquidada, ¿no? Y bueno, pues, los presidentes en Colombia siempre han creído que el balcón es muy importante, ¿no? Incluido Petro, ¿no es cierto? Todavía nos quedan un poquito, nos quedan esas imágenes de la importancia del balcón y de la tribuna, ¿no? Para dirigir los destinos del Estado. Bien, ya voy a ir terminando. Y entonces, ante esa fuerza argumentativa de la contraparte, los radicales no lograron consolidar el espacio político que pretendían. Sus propuestas de una educación laica y civil no progresaron en un medio que resistía notablemente la secularización. En un ambiente en que se confundían delito y pecado, y en el que lo privado y lo público no estaban delimitados, algunos ciudadanos o sus familiares tenían restringido el espacio comunitario para el reconocimiento social de la virtud por fuera de la práctica social de los rituales católicos. De otro lado, las alianzas políticas y las contradicciones entre familias de los caudillos eran parte del conflicto, y había un ambiente de mutua y exacerbada intolerancia en el lenguaje periodístico. Curiosamente, unos y otros defendían el derecho a insultarse bajo el llamado respeto de la libertad de prensa. Por otra parte, la alianza política de los radicales con un extranjero que intervenía abiertamente en política y que había establecido vínculos familiares con el general Mosquera, contribuyó a enrarecer el ambiente. En efecto, Ernesto Cerruti, un comerciante italiano que a través de su oficio consular y su desempeño comercial había logrado fortalecer su posición social a través del matrimonio con Emma Davies, Mosquera, nieta de Mosquera, a la Sazón Presidente del Estado Soberano del Cauca, acercó más a los radicales al sector político que se presentaba por Mosquera. Cerruti también dio participación en la sociedad comercial, Cerruti y compañía, a algunos generales afectos a los radicales. Estos generales tendrían además intereses en la incipiente industria de agroexportación. Y eso, por supuesto, condujo a reorganización territorial, ¿no? Y hacia el comienzo ya del siglo XX, ya saben ustedes, se construyó la actual división territorial, el Cauca se fracturó, ya los bayunos se creen que ya no tienen que ver con los caucanos de Bopayán, excepto por algunos lazos familiares, y ya creemos que somos distintos, ¿no? Y cuando antes éramos uno solo, Chocó, Cauca, Nariño, Valle, ¿no? Huila, y casi que hasta el norte del Ecuador, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, pues, cómo, cómo esto, esto, esto generó, pues, todo una, una fractura, no solo a nivel político y ideológico, sino también una fractura a nivel de la, de la distribución territorial del Estado. Y entonces, tenemos así que, viene la constitución del, desde el 86 y 100 años de hegemonía, nuevamente conservadora, ¿no? Aunque hubiesen gobiernos liberales allí, pero eso fue una hegemonía conservadora. Y entonces, toda esa herencia de la modernidad que aprendió a traer el liberalismo de esa constitución quedó enterrado. Algunos historiadores y algunos analistas de la cultura, como Rubén Jaramillo Vélez, nos dicen que esto fue una modernidad postergada, ¿no es cierto? Que Colombia no pudo, no llegó a la modernidad, y que tuvo que postergar la modernidad. Bueno, pues, esa pretensión de la modernización ha sido leída como un proyecto exclusivo de los ideólogos liberales, pero desde el punto de vista de la práctica, algunos conservadores también asumieron tendencias modernizadoras. Algunos miembros de la élite asumieron prácticas de modernización neoborbónica, como Pombo, Mayarino, recuerden que Manuel María Mayarino fue profesor fundador de la Universidad del Cauca, ¿no es cierto? Y fue el primer compilador de las leyes de la República, Manuel María Mayarino. Aquí, abogado, ¿no? De, de, caleño, ¿no? Él era caleño, pero, pero aquí en Papayán hizo lo mejor de su vida, fue fundador, profesor, profesor fundador. Bueno, la pretensión modernizante puede ser resumida como un discurso apropiado por diversos protagonistas políticos de las élites, pero con diferentes divergencias de criterio en los medios y en la aplicación para lograrla. En primer lugar, liberales y conservadores asumieron la educación como un medio para la consolidación del sistema económico capitalista y para la inserción del país en él, pretendiendo modelar al ciudadano dentro de supuestos nuevos valores, el radicalismo, o manteniendo mediante justificación filosófica y teológica los valores inalterables, indudables y permanentes de la tradición católica hispánica, que no podían someterse a los vaivenes de la historia. los ideólogos liberales asumieron la necesidad de una cultura racionalista y secular en la que se veía la continuidad de proyecto ilustrado del progreso dentro del orden social. Esta cultura secular y racionalista consideraba como condición para la convivencia en la república la separación de las esferas de lo privado y de lo público, lo que a su vez era indispensable para establecer la tolerancia como sistema de vida. De otro lado, dentro de la perspectiva de la inserción en el orden mundial, se asumía la necesidad de establecer una mayor movilidad social frente a la rígida estratificación colonial heredada. Esto implicaba un cambio en el mundo del trabajo y, por lo tanto, mayor grado de eficiencia y eficacia, tanto en la administración del poder público como en la formación de la élite que habría de dirigir los destinos de la empresa privada. Todo ello exigía competencias cognitivas en ciencias y técnicas, en idiomas, en estudios filosóficos y humanidades. Eso suponía que el sistema educativo también debía ser eficiente y ello no podría lograrse si esto no era un proyecto estatal. Tanto liberales como conservadores estaban interesados en la eficiencia de la cosa pública y privada, en el desarrollo de la técnica y la industrialización, pero no en los medios para lograrlo. Mientras los primeros consideraban como condición la reconstrucción del Estado mediante la separación de los poderes eclesiásticos y civil, los segundos estimaban que esta unidad era indispensable, pues la base de la sociedad era el individuo virtuoso y de bien, que no podría entenderse por fuera del marco católico, que, por otra parte, me voy a terminar, que, por otra parte, expresaba el sentimiento nacional que ese sector de la élite decía representar. Los liberales consideraban que en la base de la sociedad se encontraba un individuo humano que profesara virtudes cívicas en el marco de la sociedad laica y civil antes que cualquier credo, pero su formación, ateniéndose al postulado de la libertad de conciencia que era competencia de la vida privada, el Estado debía garantizar plena neutralidad, por ello debía omitir toda enseñanza religiosa en las escuelas, colegios y universidades. Por último, la idea de modernidad exigía una dimensión más universal del ejercicio de la política, tal como rezaban los principios ilustrados, el mayor bien para el mayor número y el fin del Estado como la búsqueda de la felicidad pública. El fin del Estado es la felicidad pública. Ahora, yo no sé cómo podríamos compaginar eso, el fin del Estado es llegar a vivir sabroso. Bueno, creo que pues ahí terminamos. Aplausos. 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 Bueno, inicialmente un cordial saludo a toda esta juventud estudiante, seguramente con mucha energía de escuchar el pasado, el presente y sobre todo pensarse en lo que sigue. Aquí hay una frase que me han pedido como que los retos y los pendientes. escuchándolos y agradeciendo de la invitación para el Consejo Regional Indígena del Cauca, del cual ha cumplido 52 años de asistencia en estos andares. por algo han tenido que organizarse. En esa dirección, escuchándolos en la historia, en esa constitución del Río Negro, que no aguantó ni el medio siglo, pues quedaron rotas las aspiraciones y perspectivas de unas regiones, diríamos, acorde geográficamente, culturalmente, económicamente y con perspectivas de una posibilidad de autonomía. Eso fue roto 23 años después con la constitución del 86, que efectivamente, yo diría, sigue teniendo fuertes asideros, no solamente a nivel nacional, también en las regiones. no solamente es la parte administrativa, sino que ahí también quedan bellas, diríamos, de exclusión, diríamos, de varias poblaciones, incluidas que ¿cuánto hace? Más o menos 55, 60 años de haber reconocido a las mujeres como ciudadanas legítimas. Y eso hace parte, diríamos, de lo que podríamos llamarles de desarrollos constitucionales. Y nosotros diríamos que efectivamente hay muchas llamarle deudas que tendrían que ver con estos casi 250 años de vida republicana entendida con el centralismo y con el federalismo. Si en el federalismo incluso ahora abogamos nosotros por una descentralización que quedó pendiente en la Constitución del 91, pues, tienen que ver, diríamos, con varias cosas. Los dos escenarios planteados, pues, no reconocen la existencia, diríamos, de visiones culturales, sociales, ambientales y culturales en las dos constituciones. Así, digamos, que el federalismo tendría algo que ver con este aspecto. Entonces, nosotros abogaríamos, diríamos, por pendientes históricos, pero de eso no tienen la culpa de ustedes, sin embargo, habría que pensar en lo que sigue. Nosotros creemos que no hay una sola verdad de la historia. Aquí la verdad es del dominante y no del que desapareció. Aquí nosotros abogamos porque no existe una sola visión católica y desde el 86 hasta el 91 estaba establecido el concordato, no había lugar sino a la religión católica. Las otras religiones, incluidas las culturas de pueblos indígenas, no existían. Aquí se nos impuso una sola manera económica que es el que sigue reinando y nos parece que la diversidad climática, la diversidad de regiones y la variedad de conocimientos, semillas y saberes sigue pendiente. Aquí dependemos de la economía internacional y acuérdense de los tratados de libre comercio. Sin embargo, no quisiera hacer agua tanto en la historia sino yo diría felicitar y sugerir que de alguna manera son 160 años que seguramente la historia no nos interesa mucho pero sí vamos a cumplir los que los 32 años de la constitución política y veremos que hay ahí desde ese punto de vista nos parece importante. Creemos que hay algunos avances y yo diría a mis compañeros en las distintas reuniones les comento que no nos vamos a emborrachar. Les cuento que yo me emborraché en el 91 me embriagué porque entendía que los derechos indígenas por primera vez iban a quedar reconocidos en la constitución política del 91 y que no íbamos a tener ahora sí en adelante tantas dificultades es decir es primera vez que en la constitución política aparecen los pueblos indígenas. Sin embargo voy haciendo mención a a los religiosos ¿cuáles serían los gloriosos? Anoto nos parece que la constitución del 91 en su artículo séptimo reconoce la composición de la nación en un estado multiécnico y pluricultural. Sin embargo les dejaría aquí a ver en materia de desarrollo de ese artículo que ha hecho la asamblea departamental que ha hecho la cámara y que ha hecho el senado de la república tengo la impresión que no hay un solo texto que tenga que ver con el desarrollo de este artículo. Nos parece importante que la constitución hubiera reconocido aunque hay debates fuerte en relación a la autonomía de los indígenas en relación a sus territorios a través del artículo 246 los pueblos indígenas pueden ejercer funciones jurisdiccionales en el marco de su ámbito territorial de acuerdo a sus costumbres siempre y cuando no contravengan no contravengan la constitución y la ley del estado. Eso está ahí sin embargo han habido tibios desarrollos de la rama jurisdiccional en relación a ser mucho más equilibrado diríamos como la ley lo establece en un sistema de coordinación entre el sistema jurídico indígena o los sistemas jurídicos indígenas y la jurisdicción nacional. Nos pareció importante pensar en las perspectivas y posibilidades de volver a retomar la constitución de río negro en relación a las regiones miren a ver qué desarrollos tienen las provincias el congreso se ha quedado dormido en esa relación que ha pasado con relación a las regiones ya que habría un avance las regiones diríamos centro oriente las regiones del pacífico y en este caso la región del pacífico que desde luego aquí ha inversado sobre Chocó Valle Cauca y Nariño y ahí estaríamos dejando como era el viejo Cauca más allá es decir Putumayo ahí estaría pero no ha habido desarrollo en términos de las entidades territoriales indígenas se hizo el desarrollo sobre las regiones pero no ha habido desarrollo en materia de las entidades territoriales indígenas y recordarán y me disculparán las razones por el cual debería ponerse a tono las perspectivas administrativas en el ejercicio de un de un acierto en términos de que los territorios indígenas legítimamente reconocidos resguardos coloniales y republicanos pudieran asemejarse como municipios para asuntos de transferencia sin embargo sigue siendo en términos diríamos generales la aplicabilidad y el uso de la ley 80 para asuntos de contratación no hay desarrollo en esa dirección nos parece importante el tema de los idiomas aquí hablaron mucho de la educación y de quienes habían juntado y en las dos constituciones la educación era más o menos en términos de salir adelante como persona y la sociedad pero no como colectividad y diría la educación frente la educación como la política pues es la que ha generado diríamos castraciones a las perspectivas y posibilidades de existencia de esa diversidad cultural que tienen los pueblos yo no puedo negar que la educación junto a la religión la religión recordarán ustedes el concordato y de los centros de educación o yo diría de dominación que fueron los internados fueron los escenarios más expeditos para liquear elementos culturales como fueron los idiomas que es importante reconocer que hacia los años 1890 hay el reconocimiento de los resguardos y poblaciones indígenas pero prohibido la dotación indígena si éramos es decir la ley 89 habla de que las pueblas indígenas no podrán ser no podrán ejercer acciones jurídicas digamos perdón electorales no podrán ser edibles ni concejales pero si podían votar y fue la constitución del 91 que a través del artículo 171 les permite tener dos senadores por sección territorial cosa que dirían algunos beneficiosa y algo otro diríamos elemento que castra las posibilidades de avanzar más allá porque los dos senadores lo que hace es ponernos a pelear entre nosotros por esos dos grupos en vez de avanzar mucho más allá la constitución del 91 también a través del artículo 330 reconoce y busca diríamos un elemento que hoy estaría siendo llamado mundial en general en términos de recursos naturales y en esta dirección pues estarían los territorios indígenas los parques nacionales en amenazas en esta política que ha venido en los últimos tiempos extractivicta recuerden de la locomotora minera consideramos y aquí también lo mencionaron como ejemplos diríamos que les ha ido bien a los Estados Unidos de América yo escucho y observo la discusión que hay todavía en el viejo continente de las regiones de las autonomías en el caso de España en esta dirección hay avances de diríamos políticos y normativos que hacen parte de la constitución política como son los convenios y tratados no tengo ni idea de ser abogado pero no entendería la diferencia entre tratados y convenios en este caso el convenio 161 será o hará parte del bloque constitucional de la de Colombia finalmente para no robarles el tiempo del centralismo y al federalismo los retos que tenemos aquí mencionaron de las 12 guerras entre centralistas y federalistas y entre liberales y conservadores el reto que tenemos es como salimos de una región de una nación demasiada ansiada en el poder desde arriba como buscamos que efectivamente no volvamos a las guerras 12 guerras que hubieron muchísimas confrontaciones y como pensar que ese poder centralista no se puede tumbar vía armada 60 años de guerra primero los alemos que hoy están en conversación y aquí bajo todas las guerrillas que hemos tenido el reto que tenemos entonces es compañeros jóvenes señoritas como nuestras generaciones logramos ya los viejos que pasamos acá pues les dejamos la historia como resolvemos el poder quitar el poder centralista a través de las armas nos parece que está mandado a recoger como retomamos la importancia de 1883 86 no era la misma población que hoy hay entonces como aprovechamos no explotamos los recursos existentes en nuestros territorios riqueza en el Cauca el sur occidente y por eso hablaríamos de la importancia de no solo los derechos para los seres humanos sino como los derechos para la naturaleza hace pocos días un amigo caucano estudioso de la vida ambiental seguramente ustedes lo conocen Gustavo Wilchos me invitó para que lo acompañara en una charla en una universidad en Bogotá donde estaban discutiendo el tema de locuras y estupideces vamos a lo siguiente será estúpido luchar para que la naturaleza sea reconocida como sujeto de derecho tenemos derecho a proteger nuestros territorios proteger el agua en perspectiva de nuestras fueras generaciones será locura reconocer el río Cauca Magdalena y el atrato como sujeto de derecho en una nueva constitución en una nueva visión de administración de los bienes será locura reconocer que los animales tienen derecho seguimos aporreando los gallos disfrutando de la sangre de ellos de aquí nos quedan varios retos por eso el mundo indígena de ahora ve con beniplácito este tipo de veras académicos políticos pero abrimos las puertas para que conversemos entre nosotros academia iglesia gremios saludo que la doctora Garcés está por acá nos hemos encontrado varias veces y de esa perspectiva nos planteamos la necesidad de conversar a ver cómo construimos un Cauca posible y no sólo Cauca sino del sur occidente no tenemos ninguna iniciativa de volver a tomar a Panamá ni de ser de Ecuador pero tampoco estamos en la perspectiva de separar el Cauca entre indios y gente de bien no bienvenidos conversemos entre todas estamos reto uno no más guerras reto dos el poder no se construye con el poder no se tumba a través de las armas reto tres cómo convivimos y construimos a partir de la diversidad y la diferencia no sólo nuestra sino de la región colombiana muchas gracias continuamos panel uno la autonomía y desarrollo económico territorial desafíos pasados desde 1863 y retos presentes a cargo del doctor Nahú Mirahual Muñoz Muñoz magistrado del tribunal administrativo del Cauca el doctor Edwin López Rivera profesor de la universidad Jorge Tadeo Lozano la doctora Yolanda Garcés representante del sector gremial del Cauca en el consejo superior de la universidad del Cauca modera la doctora María Fernanda Figueroa Gómez y la doctora Kenia Elizabeth Campos Arzosa profesora de la universidad del Cauca el Mujer eln Mujer jeden mari C'est loco prometi Gracias. 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 Y aún hasta el siglo XXI, con un esfuerzo importante del constituyente del 91 por incorporar algunos atenuantes, algunos elementos matizantes de ese excesivo centralismo que caracteriza al Estado unitario, pero de una manera que no ha logrado todavía su propósito. La descentralización territorial, la desconcentración, la delegación, son formas de atenuación de ese Estado unitario que optamos desde el 86 y que se ha proyectado en el tiempo. Y es bueno, como decía el doctor Lidier, hacer una revisión en torno a los ajustes en el diseño constitucional que pasan, por supuesto, por ajustes también en el plano social, en el plano económico, en el plano político, pues hay esa relación simbiótica entre lo político, lo jurídico, lo económico que no podemos excluir ni eludir. Gracias. En una primera parte del panel, entonces vamos a revisar con el doctor Nahum algunos aspectos e implicaciones que tiene la organización territorial como opción del constituyente del 91 y cómo a través de los problemas jurídicos que tienen que resolver en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se han evidenciado las falencias, las dificultades que el modelo todavía presenta. Y en un segundo momento del panel vamos a conversar con el doctor López, con la doctora Garcés, uno desde esta perspectiva académica, económica, y la doctora desde la perspectiva empresarial, de quienes generan riqueza, de quienes generan productividad. También las implicaciones en la perspectiva histórica de ese modelo federalista, el desempeño fiscal de los estados en esa época, las tasas de crecimiento económico y cómo el modelo federalista podría tener implicaciones o bien para el avance o bien para el retroceso, si no se dan las condiciones sociales necesarias para su afirmación. Y ya en perspectiva y en actualidad la doctora Yolanda nos va a plantear algunos elementos de la realidad caucana en términos económicos, en términos de cifras, de datos que nos permiten hacernos a una idea de cuál es el diagnóstico desde la perspectiva de sus actores, de la economía en el Cauca y qué implicaciones tiene esta forma de organización territorial configurada por el constituyente del 91 y qué retos y qué perspectivas en términos de proyección para unas mejores condiciones de bienestar para los caucanos y para la región. Entonces, te doy la palabra María Fernanda para que empecemos la conversación. Bueno, muchas gracias y un saludo muy especial a todas las personas aquí asistentes, en especial al señor decano de la Facultad de Derecho, al señor director de la Federación Nacional de Departamentos, el doctor Didier Tavera, el doctor David Fernando Ramírez, la doctora Yolanda Garcés, el doctor Edwin López, el doctor Naúl Mirahual y a todos de nuevo buenos días. Bueno, de acuerdo con las… al mayor José Domingo Caldón, de acuerdo con las intervenciones que nos antecedieron, pues tenemos, digamos, algunas inquietudes que quisiéramos conversar también con quienes nos acompañan en este momento. Y bueno, quisiera preguntar o indagar, que es una inquietud que se manifiesta desde la Constitución de 1863 y que para mí sigue siendo una inquietud actual, y es cómo impulsar entonces las economías propias, las economías locales, como forma de consolidar las autonomías políticas y administrativas de los territorios. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias nuevamente por la invitación a la Federación Nacional de Departamentos, a la Universidad del Cauca, y yo creo que yendo un poco a la perspectiva histórica, hay un tema, digamos, como una constante en la historia económica colombiana, y es la formación de mercados locales que priman sobre los mercados nacionales. Y yo creo que podemos identificar dos razones al respecto. Una tiene que ver con razones geográficas, la difícil conexión que se tiene, digamos, entre distintas regiones. Y un segundo aspecto tiene que ver con esto que identificaban historiadores como Nieto Arteta, es la formación de economías insulares, el hecho de que, digamos, en las regiones se disponía de tierras fértiles en distintos pisos térmicos, lo cual proveía alimentación para las regiones y que no necesariamente esto llevaba a que se interconectaran en las distintas, digamos, entre las distintas regiones. Y esto, digamos, llevó hasta que, a que desde muy temprano lo local, lo regional, primara sobre, pues, primero en el virreinato y después sobre lo nacional. Porque, nuevamente, como se hablaban en las intervenciones esta mañana, el tema del federalismo iba y venía en las discusiones que se tenían al principio de la formación de la nación antes de la Constitución de 1863, en donde tenemos como una expresión máxima de las divisiones o, digamos, de este tipo de organización, aunque hay que recordar que previamente teníamos la Confederación Granadina. Esto también había generado que las, digamos, que las élites locales también tuvieran una mayor fuerza. Pero, digamos, desde Bogotá, tal vez no se percibía la importancia de temas que tenían, por ejemplo, yendo nuevamente a lo histórico, lo minero y lo agrícola en esta región, y que esta región, digamos, la importancia estratégica que se tenía en épocas de la Constitución era el tema minero, que de alguna manera dependía de la esclavitud, y ahí hay una reforma previa a la Constitución que es clave, pero que, digamos, trayéndolo hacia el presente, también deja algunas ideas sobre la conformación de mercados laborales, porque era imposible que el capitalismo se desatara todavía teniendo relaciones esclavistas. Y el otro tema tenía que ver con la organización de las tierras productivas, los resguardos, y la relación con los indígenas. Y esta fuerza de desarrollo capitalista que se venía impulsando, tal vez también desde afuera, en la medida en que Inglaterra se estaba industrializando, los centros productivos se estaban industrializando, estaban demandando materias primas, y lo agrícola se volvía un sector clave. 160 años después, pues lo agrícola en el departamento sigue siendo importante. Entonces, el hecho de que los ejecutivos, de que los legislativos estén mucho más cerca a las preferencias de los habitantes, con respecto a cómo se tributa, y con los incentivos que requieren los productores, pero también los mercados de trabajo para producir, pues es una ventaja que tiene esta formación territorial, y que yo creo trasciende y es bueno que volvamos a hablar de estos temas, hoy en día, a la luz de esta experiencia federal. Pues ya que estamos en el tema, doctor López, sí, es cierto que hay una conexión entre la forma de organización territorial y, digamos, qué ventajas tendría esa tal organización de tipo federal en relación con el sistema fiscal. ¿Cuál es como la tendencia que usted en sus investigaciones ha encontrado sobre si un Estado de tipo federal genera una dinámica de mayor recaudo a nivel territorial o, al contrario, puede generar una disminución? Y ya en contraste, pues, con la forma de organización del Estado unitario, que es la que padecemos, digamos, es evidente que ese sistema es bastante centralista, buena parte de los impuestos van para el presupuesto de la Nación. ¿Cómo generar una mayor equidad sin necesidad de, digamos, volver al federalismo? Bueno, volviendo un poco a mediados del siglo XIX, un antecedente importante de la Constitución es la Ley del 20 de abril de 1850, la cual tiene dos funciones importantes. Una, modernizar el sistema tributario, porque, digamos, hacia 1850 todavía se tenían impuestos como la alcabala, tributo indígena, otro tipo de impuestos de antiguo régimen que no estaban en línea con la filosofía liberal que animaban las reformas, pero también, digamos, con todos estos procesos de reforma mundial de impuestos. Desde el principio de la República se había intentado con la tributación directa, José María del Castillo Herrada, Pedro Hual, intentaron en 1821 introducir una forma de tributación directa que ha sido como una historia constante, incluso, si ustedes recuerdan, en la reforma tributaria algo también se habló de progresividad y de impuestos directos. Y lo interesante es que Castillo Herrada amarraba el tema de la tributación directa con el tema de la descentralización y la búsqueda por tener catastros locales, sólidos y buena medición de tierra, buena medición de, digamos, de las propiedades que tenían las personas con el fin de poder identificar claramente su propensión a pagar impuestos con base en su riqueza y así aportar a la construcción del Estado. Hubo muchos ires y venires en estos años hasta 1850 cuando esa ley de abril de 1850 propone descentralizar para modernizar el sistema tributario. O sea, que ahí hay un antecedente importante. Esto lleva a los Estados a que a partir de sus propias constituciones empiecen un proceso muy interesante de experimentación fiscal, no siempre exitoso. Se tiene, por ejemplo, que Santander intentó con un impuesto directo y único y fracasó, pues, o tuvo mucha oposición de que sólo hubiera un impuesto y que fuera directo. Cauca, el Estado del Cauca, tuvo una distribución o, digamos, todavía le pesó mucho más los impuestos indirectos, impuestos al consumo. No hubo mucha experimentación con la tributación directa, pero sí hubo mucha con los impuestos al consumo. Pero sí hay una interacción mucho más directa entre los legislativos locales, que son al fin y al cabo los que definen la tributación, los representantes, digamos, del pueblo local, lo cual también implica que los legislativos locales sean amplios y diversos de acuerdo a las características productivas poblacionales de las regiones. Y esto trayéndolo un poco, digamos, al presente en cómo bajo un ideal de sistema federal, cómo debería ser la tributación. Pero yo creo que un error de la Constitución del 63 fue debilitar excesivamente el centro. Y es que, contrario a lo que uno cree, federalismo no es sólo la fortaleza de las regiones versus la debilidad del centro, o como a veces se piensa, sino que también se requieren construcciones de Estado muy fuertes a nivel local, pero también a nivel central, que sirva como un garante, pues, o como un árbitro entre las regiones. Y digamos, pensándolo en perspectiva presente, una de las múltiples trampas que tiene el centralismo es en términos de la formación de los trabajadores hoy en día. Y ahí es, en el caso particular de Bogotá, muchos trabajadores salen o muchos estudiantes salen de sus regiones, van a formarse a los centros, digamos, a Bogotá, que es la principal economía del país. 25% del PIB colombiano se produce en Bogotá. Y muchos de estos jóvenes nunca vuelven a sus regiones, porque la misma fuerza productiva de Bogotá se lo roba. Entonces, es como si Bogotá también drenara el mejor capital humano de las regiones a partir de esta, digamos, la trampa del centralismo. O sea, también pensar en fortalecer, como se mencionaba en la anterior conferencia, la formación en general de los jóvenes, pero en particular, digamos, de los trabajadores, que se adapte también a las condiciones particulares de las actividades productivas de la región. Hoy en día tenemos unos retos importantes en los mundos laborales, en el campo, digamos, no se entiende muy bien cómo funciona el mundo laboral, agrícola, y ahí hay unos retos importantes. También hablando de reforma laboral, la cual se está hablando más desde Bogotá, creo que desde fuera o desde la región. Doctor, es cierto que hay una conexión necesaria entre el modelo de organización territorial y el auge económico, ¿cómo fue lo del auge económico en el siglo, a finales del siglo XIX, en esa época del federalismo? Y digamos, si lo planteamos ya en perspectiva, ¿será que necesariamente volver a un sistema de ese corte o de mayor autonomía de los territorios necesariamente conduce a un mejor desempeño en términos del crecimiento de las economías? Porque con la doctora Yolanda conversábamos, pues, que es posible que un cambio drástico contribuya de pronto a ensanchar la brecha y no a reducirla. Y también conversábamos con ella en lo que tiene que ver con la solución de los problemas centrales de nuestra Colombia, el conflicto, la corrupción. Y será que una opción, digamos, radical en relación con la organización territorial, lo que va a exacerbar esos problemas, ¿se necesita una cierta base social para poder tomar ciertas decisiones en relación con la cuestión del modelo de Estado? Bueno, cuando revisamos los datos fiscales, no sólo para los nuevos Estados federales, sino también para el nivel central, nos dimos cuenta que hubo un crecimiento que empieza más o menos hacia 1850 hasta 1886, un poquito más allá, y es explicado por la fuerza del comercio exterior. Colombia en este momento era un país agrícola y sus exportaciones eran fundamentalmente agrícolas, las cuales se basaban en bonanzas efímeras, lo que se conoce en la literatura como este sistema de producción especulación. Tenemos exportaciones de quina, exportaciones de tabaco, añil tenemos un poquito, algodón teníamos un poquito, y una exportación muy interesante que eran los sombreros de hippie japa, tal vez la única exportación con algo de valor agregado en comparación con estos anteriores productos, lo cual llevó efectivamente a un crecimiento económico y a un aumento de las rentas, porque recordemos también que los impuestos del comercio exterior iban a las arcas centrales y no iban a las arcas descentralizadas, es decir, de los nueve Estados. Cuando revisamos las finanzas de los Estados en su conjunto, nos dimos cuenta también que todos los nueve Estados aumentaron sus niveles de recaudo. Y un poco más explicado, yo creo que por esta experimentación fiscal, por haber modernizado sus impuestos y un poquito dependiendo de la región, digamos con base en la actividad agrícola de la cual se basaba muchos de estos estados y también del oro. El oro aquí también es clave porque estamos en un sistema de pagos de patrón oro donde el oro y la minería, pues, en lo cual era una actividad importante en el Cauca, pues era fundamental. Si observamos también que a la par que crecían sus ingresos fiscales, también aumentaba, digamos, como la varianza, es decir, se había o se profundizaban las disparidades regionales. O sea, que en eso sí estoy de acuerdo. Había un sistema de subvención nacional que era un sistema en el cual el gobierno central transfería ciertos recursos a los gobiernos descentralizados, pero lo que observamos en las fuentes es que gran parte de estas asignaciones presupuestales de parte del centro se daban como consecuencia de afiliaciones políticas en caso de que hubiera guerra. Digamos, hubo, si bien solo tenemos como grande la guerra de las escuelas, y hubo como muchas tensiones entre los estados, se descentralizó el conflicto. O sea, que en casos en los cuales había como amenaza de guerra, lo que se hacía a través de la subvención nacional era enviarle recursos a esas regiones pues para que se armara fundamentalmente. Entonces, yo sí creo que es importante en un eventual sistema descentralizador pensar en este sistema, digamos, como de compensación fiscal por una parte, pero también hay una cosa natural que el federalismo teórico tendría y es la competencia entre las regiones. Por ejemplo, la posibilidad de tener salarios diferenciados. que, digamos, permitiera traer mano de obra y capital humano a regiones en las cuales no existen, lo cual hoy no se puede hacer porque, digamos, hay un solo salario para toda la región, para todo el país. Esto permitiría que las regiones compitieran, pues, por los mejores trabajadores, lo cual redundaría en la productividad de las regiones. También competir por recursos de capital en un sistema en el cual se tuviera mucha más autonomía para, digamos, como para competir por este tipo de recursos hoy en día. Pero sí es claro que se debería tener como un sistema de compensación o de transferencias fuertes, pero que sí le permitiera mucho más a las legislaciones locales y a los ejecutivos locales definir partidas presupuestales sin tener que negociar, como se hablaba esta mañana, con el Poder Central. Bueno, otro aspecto que se ha tocado a lo largo de la mañana se relaciona con la ausencia de desarrollo legislativo, de la figura de las, básicamente, entidades territoriales indígenas. Y, bueno, quisiera preguntar qué impacto ha generado esa omisión legislativa en el fortalecimiento de las autonomías de los territorios. Un cordial saludo. Me excusan el protocolo, pero por orden de tiempo continuemos. Y la verdad, pues, es interesante sí haber escuchado la opinión de el consejero del CRIT, José Domingo Caldón, sobre el tema de las autonomías. Yo quiero referirme un poco a esta figura como está prevista en la Constitución del 91, pues, haciendo las referencias que inicialmente se hacía en la Constitución de 1863, pues, no existía para nada esta figura. No había lugar en esa época si se viviera, señor consejero, pues, a embriagarse porque en esa época no decía nada el tema de los derechos indígenas como tales, sino una simple referencia, por hablarlo así, simple, en el sentido de que hablaba de los resguardos, pero con temas de colonización, entre otras cosas. A eso hace referencia la Constitución de 1863. Pero lo otro es que nada, pues, nace por una situación espontánea, ¿no? Y en el derecho, pues, lo que se está recogiendo esos atisbos descentralistas o autonómicos de 1863, de alguna manera se pretenden condensar en la Constitución de 1991. Y si partimos del artículo 286, como formas de organización territorial, el Constituyente las creó. ¿Qué dice? Son entidades territoriales los departamentos, los municipios, los distritos y las etis. Es decir, que si hacemos una referencia a lo que quiso el Constituyente, está plasmado en el artículo 286, las entidades territoriales indígenas como una forma de organización territorial. ¿Cuál ha sido el inconveniente? El inconveniente es que viene a deferir, a deferir, ¿a quién? A la ley orgánica de ordenamiento territorial, la forma en que entraran a funcionar. ¿Y qué sucedió? 20 años después, en el 2011, la ley orgánica de ordenamiento territorial no dijo nada frente a qué, frente al tema de la conformación, porque no creación, sino ya la puesta en marcha de qué, de las entidades territoriales indígenas. Entonces, esta es una deuda pendiente, efectivamente. No tiene en la práctica un desarrollo. ¿A qué se llegó? Producto, el señor consejero lo sabe más que el suscrito, al famoso decreto autonómico del 2014. Bajo un tema de administración de los sistemas, que habría que hacer una diferencia, es decir, los sistemas, es decir, la administración o el manejo en el aspecto de educación, de salud, de agua potable, con los proyectos de vida. comunitar. Pero esto, ¿qué nos viene a señalar? Pues que hoy en día, y temo no equivocarme, no existe una sola, una sola entidad territorial indígena funcionando. A más de que ya 32 años de haber sido creadas con la constitución de qué, de 1991. Y esto también va ligado, como aquí se indicaba, porque esta constitución en el 286 también prevé otras posibilidades de crear qué, provincias y la región como entidad territorial. resulta que tampoco se dijo absolutamente nada en la ley orgánica de ordenamiento territorial sobre el tema de las provincias. Y las regiones las desarrollan así como unas unidades administrativas de organización. Por allá dice que esas regiones como unidades administrativas si funcionan podrán conformarse como región como entidad territorial. Pero lo cierto es que en materia de las entidades territoriales indígenas, a pesar de que el constituyente las creó como tal en el artículo 286, hoy en día no operan como tal. Si realmente uno creería que no no es ingenuo a esa redacción del texto constitucional, me parece que allí una una redacción deliberadamente aparentemente progresista pero que no tenía una intención seria del constituyente de atribuirle el estatus a las entidades territoriales indígenas porque bueno, parece redactado por César Gaviria esa disposición. recordemos que Gaviria fue el presidente que digamos gestionó desde el cargo toda la dinámica de la asamblea constituyente, no estoy diciendo que él tenga una responsabilidad suprema en relación con el asunto pero sí fungió como un motor importante en relación con las propuestas, con los proyectos. Entonces, la constitución por un lado le da el estatus y por otro lado sujeta o condiciona la creación a una ley orgánica que establezca las condiciones y el legislador pues ha omitido ese deber. Yo creo que debajo de esa omisión pues está la tensión, la tensión entre digamos diferentes sectores sociales y también la tensión entre las entidades departamentales y la eventual creación de estas entidades territoriales porque la creación de cualquier entidad territorial indígena implicaría sí o sí el fraccionamiento de uno o varios departamentos y por supuesto que la clase política que accede al Congreso no tiene ningún interés en desarrollar normativamente esa previsión constitucional. Entonces, sí hay una omisión legislativa grave pero creo que fue desde la misma constituyente que digamos se incurrió deliberadamente en esa redacción que da la impresión de esperanza para el reconocimiento de la autonomía de estos territorios pero que simultáneamente estableció una exigencia de producción normativa que evidentemente no se iba a realizar. Bueno, continuando entonces con esta línea doctor Nahum ya como juez administrativo ¿qué dificultades en concreto ha observado usted frente a ese déficit legislativo que tenemos? El déficit pues se presenta y de una manera global también frente a esa tensión por llamarla de alguna manera entre el modelo de Estado unitario y la autonomía de las entidades territoriales que prevé el artículo primero de la Constitución que se indicaba efectivamente el artículo primero establece que Colombia es un Estado Social de Derecho conformado como República Unitaria pero a renglón seguido que dice descentralizada con autonomía de las entidades territoriales pero vámonos al 287 que es el reducto mínimo diría yo de que de la autonomía territorial y ese artículo 287 de la Constitución señala que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley y entonces ya dice claro en que a qué se refiere esos límites a gobernarse por autoridades propias a ejercer las competencias que le correspondas administrar los recursos y establecer los tributos necesarios en el cumplimiento de sus funciones yo siempre he sostenido que hay autonomía cuando qué cuando hay recursos porque si no hay recursos pues el tema de la autonomía nos queda simplemente en letra muerta y entonces por ejemplo el tema que aquí se ha tocado por el profesor el tema tributario como está conformada nuestra Constitución hoy en día pues las entidades territoriales carecen de autonomía en materia impositiva hay un referente jurisprudencial a los inicios de la Corte Constitucional en mil noves desde mil novecientos noventa y dos en la en la sentencia c quinientos diecisiete en la que señala que de conformidad con la interpretación teleológica y sistemática de los mandatos superiores conduce a afirmar que las potestades tributarias atribuidas atribuidas a las asambleas departamentales y a los consejos municipales y distritales deben entenderse circunstitas a lo que determine la ley de ahí que sea constitucionalmente inadmisible la existencia de tributos territoriales regulados exclusivamente por normas locales o delimitadas por estas en contravía del precepto legal pues la competencia normativa que asiste a las entidades territoriales para establecer los elementos del tributo deben ser ejercidas dentro de los límites y conforme con los parámetros fijados por la ley y en una sentencia del consejo de estado más reciente ahora del año dos mil veinte señala en definitiva los límites de las potestades tributarias de los entes territoriales les impiden además de crear tributos apartarse de la configuración que efectúe el legislador en relación con los elementos de los tributos locales hechos grabados sujetos bases grabables y tarifas conclusión usted es autónomo para qué para nada porque todo está regulado en donde en la ley esa tensión efectivamente hay que entrar a qué a manejar en los casos concretos un caso concreto y que fue también de gran trascendencia se dio en el caso de las consultas mineroenergéticas se recordarán que por los años dos mil quince dos mil dieciséis se presentó una gran cantidad de solicitudes a los tribunales administrativos para efectos de que revisaran si esa pregunta por la cual se hacía la convocatoria a una consulta popular para que los habitantes de un municipio se pronunciaran si estaban de acuerdo sí o no con que en su municipio se realizaran labores de exploración explotación de recursos mineroenergéticos la tesis del consejo de estado y que se acogía en los tribunales pues hacía referencia a que que era una potestad que el mecanismo de participación ciudadana de la consulta popular pues obedece a esos caros mecanismos si efectivamente la soberanía pues reside el poder es en el pueblo pues que lo convoquen para estas situaciones es más se adelantaron una serie ya de consultas populares como en el caso de de el del departamento del meta en un municipio acudieron después por vía de tutela a que se declarara pues sin efectos esas determinaciones de los tribunales respecto a los cuales se le había dado el visto bueno a la pregunta pues que lo último era una pregunta de analizar si no era sugestiva si no era pues indicativa de cómo se debía responder y el consejo de estado le daba el aval en sus providencias señalaba que que Colombia nuestro estado en virtud del principio de la autonomía de las entidades territoriales perfectamente podrían que hacer hacer ese tipo de convocatorias entre otras cosas porque las preguntas iban ligadas al tema del suelo y el artículo también 313 numeral séptimo de la constitución señala que corresponde a los consejos municipales reglamentar los usos de que del suelo sin embargo la corte constitucional en la sentencia SU 095 de 2018 revocó estas sentencias del consejo de estado y dejó sin efecto las los llamamientos a consultas populares bajo que criterio bajo el criterio que existe cuando existe una tensión entre estado unitario y la las autonomías se debe acudir a unos principios que son los principios cuales los principios de la coordinación la concurrencia y la subsidiariedad y en ese orden de ideas que dijo la corte la consulta popular no me sirve ese no es el mecanismo y le dio una orden al congreso que en el menor tiempo posible se ideara otro mecanismo de participación ciudadana no dijo cual entre otras cosas analizar aclaro los derechos de las entidades territoriales la consulta pero allí colocó un aspecto sin poder de veto decide se debe consultar a los habitantes pero no hay lugar aquí a que se instaure un poder de veto y pues lamentablemente hasta el momento como sucede con muchas otras situaciones pues el congreso de la república no ha expedido una ley ya sea estatutaria porque allí ya viene el tema será estatutaria será ley orgánica en la cual se entre a regular como se entra a analizar este tema y para terminar en el tema también de las entidades territoriales indígenas y no como tal cuando están constituidas pero en cabeza de las autoridades indígenas ya se ejercen unas potestades estas potestades por ejemplo están como muy bien se indicaba aquí en el tema de la jurisdicción especial indígena esa articulación entre la jurisdicción ordinaria o en nuestro caso la jurisdicción de lo contencioso administrativo y las decisiones indígenas como articular como se manejan en la práctica un solo caso se demandó en una oportunidad en reparación directa por el fallecimiento de un comunero indígena el demandante era un niño quien no quien se encontraba en el vientre de la mamá y por lo tanto en el momento del fallecimiento pues no había lugar no se pudo que registrar por cuanto pues ya pues su padre estaba sembrado en la tierra como la cosmovisión indígena así lo determina acudieron a la registraduría para efectos de que su hijo fuese registrado y entonces la registraduría le vino con el tema de que tenían que traer el ADN y entonces hay una pregunta que dice que dice la familia y los señores nuestra cosmovisión no permite ir a desembrar uno de los nuestros y no lo hacemos pero entonces se acudió a la jurisdicción con que con la certificación de los cabildos que daban cuenta que efectivamente el niño pues era hijo de la persona del comunero fallecido dentro de esa armonización pues se adopta esa prueba como tal para efectos de que detenerlo como demandante y reconocerle la indemnización de los perjudicios pero la autonomía también implica responsabilidades y eso hay que indicarlo es decir a mayor autonomía mayor responsabilidad qué sucede si en el ejercicio de esa actividad de esa función de la autoridad indígena se causa un daño antijurídico daño antijurídico en palabras pues de la de la constitución política no en palabras de la comunidad indígena porque allá pues lógico no se habla de daño como tampoco se habla de pena sino de que de remedio a una un caso una persona están en una fiesta y entre dos comuneros empiezan a pelear una reña otro de los indígenas que tenía sus enemistades con otro indígena aprovecha y va y con un cuchillo le causa la muerte dentro de su desarrollo de autonomía él la comunidad y el cabildo resuelven imponerle los remedios como tales de excluirlos temporalmente de la comunidad y enviarlos a un centro penitenciario pero envió a quien al homicida y a los dos que causaron la reña y los sancionaron a todos o le impusieron el remedio a todos por la muerte de la persona los de ellos acudieron hasta la corte constitucional en vía de tutela y la corte constitucional determinó pues que allí efectivamente se habían vulnerado estos derechos fundamentales de estas personas pues de que no fueron sancionados de manera que proporcional y ordenó pues la libertad acuden a demandar en reparación directa por privación injusta de la libertad y es un proceso que fue conocido y fallado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo decir como conclusión sobre este punto a pesar digamos de estos aspectos que se presentan como tal podemos señalar que a mayor autonomía también mayor responsabilidad muchas gracias doctor bueno pasando otra vez a la cuestión económica y a las implicaciones que en ese reglón tiene el modelo de estado doctora Yolanda ya usted desde su perspectiva como dirigente empresarial en el Cauca cuáles son las cifras los datos en términos de nuestra realidad económica cuáles son los problemas las vicisitudes que afrontan los actores económicos relevantes empresarios el sector industrial y cuáles son las las perspectivas que se pueden avizorar en relación con la solución a esta problemática profesora un especial saludo y mi agradecimiento por permitirme estar en este espacio que es un honor pero es una excelente oportunidad bueno todo lo que he escuchado durante la mañana me parece excelente un aporte importante a nuestro departamento y sobre todo cómo pensarnos cómo pensarnos en un departamento que debe ser exitoso que tiene todo para ser exitoso se hablaba aquí del gran cauca y hoy nosotros tan solo tenemos el 2.6 del territorio nacional tenemos el 2.9 de la población para el año 2023 y algo aquí lamentable solo le aportamos al país el 1.8% si nosotros miramos nuestra estructura industrial para el año 2020 nosotros teníamos registrados por el DANE 85 empresas o establecimientos industriales ya ves esto la gran empresa mediana empresa y las empresas industriales que tienen más de 10 trabajadores este personal ocupa o estas empresas ocupan 15.269 personas que son el 2.3 del personal ocupado en Colombia y la producción bruta de la industria manufacturera es del 0.7% aquí es importante anotar que nosotros pudimos digamos hoy contabilizar 85 empresas entre grandes y medianas a razón de la ley PAES del 1995 que a partir de unas exenciones tributarias permitió la llegada de estas empresas que más tarde cuando termina la ley PAES se transforman en zonas francas estas zonas francas en el departamento del Cauca y especialmente pues en el norte del Cauca donde están asentados este sector industrial yo diría que tiene en su cadena de valor alrededor de unos 40 mil trabajadores y estos cuando el paro nacional nosotros tuvimos 35 mil trabajadores sin poder ir a laborar durante 45 días a sus empresas realmente esto fue un daño muy grande muy grande que se le hizo a la economía del departamento del Cauca esta economía representa yo creo que menos del 3% de las empresas inscritas en la DIAN pero los aportes que hacen a la DIAN son superiores al 90% sin embargo ah bueno y hay un tema aquí también que es bueno anotar porque sobre esto hemos venido hablando y es el tema de las exportaciones y las importaciones nosotros con este aparato productivo manufacturero exportamos el 0.3% de Colombia e importamos el 0.7% de Colombia pero aquí es importante anotar que realmente estas exportaciones que son con valor agregado prácticamente vienen de este sector manufacturero porque las importaciones son superiores porque nosotros importamos materias primas insumos que requiere la empresa para ser transformados en el departamento y salen bien sea al comercio local o al comercio internacional pero parte de estas exportaciones no se contabilizan por el departamento del Cauca sino que están las plantas de producción en Cauca pero salen a través del valle principalmente también importante anotar que estas empresas insisto asentadas especialmente en el norte del Cauca para las empresas de la zona plana del norte del Cauca representan en promedio entre 85 y 90% de sus ingresos algunos superiores al 90% significaría que si estas empresas no estuvieran más estos municipios del norte del Cauca no serían viables igualmente es importante pensarse en este desarrollo empresarial como una empresa moderna que tiene que trabaja por tener un triple resultado o sea es en lo económico en lo social y en lo ambiental pero también es importante anotar como hoy para nosotros tenemos una filosofía del capitalismo consciente es decir que es una vamos más allá de generar riqueza es generar riqueza pero al mismo tiempo generar mejores condiciones de vida en los entornos en los stakeholders de la compañía o sea eso no es en el Cauca es en el mundo la nueva filosofía que tenemos Sipsovia perdón fue uno de los creadores de esto pero pese a todo esto que les estoy diciendo y que nos debe llevar a pensarnos mucho realmente qué es lo que queremos del departamento nuestra tasa de pobreza monetaria para el año 20-21 fue de 58.3 mientras la del país es de 39.3 y nuestra pobreza extrema para el mismo año es de 26.9 mientras el resto del país es 12.2 realmente estamos digamos en condiciones lamentables si nos leemos desde estas perspectivas en la en la nuestra nuestra producción de 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 1.8 por ciento que le aportamos a la riqueza nacional nosotros aportamos 21 billones mientras la riqueza nacional es de 1.192 billones y también digamos nuestro producto per cápita es también 60 por ciento del nacional realmente también allá hay un trabajo muy grande que debemos trabajar cómo cómo está nuestra estructura digamos económica y productiva del departamento en el departamento la el el la el rengló más alto es el administrativo público ahí está ahí está también la salud humana está la educación están seguros todas las ofertas sociales que hay pero aquí hay que entender también que tanto en la educación como en la salud hay un gran aporte del sector privado de de colombia nosotros allí luego sigue la 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 manufacturera con un 17.7% continúa todo lo que es la parte agropecuaria donde está casa, pesca, ganadería y luego el otro renglón digamos entre los cuatro más importantes está el tema del comercio y ahí está el tema de de la hotelería de los servicios de comida de allí para allá o sea realmente los el aporte son son pequeños y creo que aquí es un llamado a mirar como el tema de la cultura como el tema de la minería de toda la oferta que pueda haber ambiental cobra importancia en esta estructura económica del departamento del Cauca lo que lo que producimos principalmente la industria para el país y para comercio exterior está el papel el cartón y sus productos de ellos está la elaboración de azúcar y de panela están productos alimenticios que se elaboran también principalmente en las plantas del norte del Cauca donde nosotros tenemos un gran tenemos empresas de alimentos o sea alimentos realmente es una es importante el aporte en este sentido tenemos por ejemplo bueno todo lo que es cenú rica o sea el tema de cárnicos o sea carnes procesadas tenemos el tema de galletas tenemos en Santander de Quilichao una planta de mil quinientos trabajadores que produce las galletas que van a 70 países en el mundo yo creo que digamos el Cauca no se ha mirado de esta perspectiva y lo que eso significa para el departamento del Cauca insistimos pues en la importancia de que tenemos que trabajar para generar valor agregado en el departamento del Cauca y yo creo que ahí es uno de los grandes retos no podemos negar que somos un departamento agropecuario pero no generamos valor agregado cuando miramos cómo ha sido el crecimiento del departamento del Cauca y si nos miramos más o menos desde el año 2006 donde empezamos a tener un crecimiento importante en la economía del departamento 2006 2007 seguimos creciendo 2008 2009 bajamos pues porque hubo el tema de la recesión económica volvemos y subimos nuevamente y en los años 2002 12 2013 tenemos la curva en el crecimiento más alto que ha tenido el departamento del Cauca que superó en ese momento el crecimiento del país y cuando analizamos por qué el crecimiento es porque estaban ya en pleno ojo las empresas manufactureras que se generaron por esta ley luego nuevamente a los años en el 17 empezamos a descender subimos en el 18 y en el 19 y 20 por supuesto pues con el tema de la pandemia y el tema del paro nacional descendimos igual que el resto del país o sea hoy tenemos el reto de empezar a crecer nuevamente y entonces cómo lo vamos a cómo lo vamos a hacer con qué hacerlo tenemos muchísimo aquí se ha dicho y creo resaltar porque es desde lo que vemos desde el sector empresarial nuestro tema de la diversidad pluridétnica y multicultural nuestras ventajas con todos los pisos térmicos agua tierra mano de obra la topografía en mano de obra se ha logrado también un gran avance en el departamento del cauca cuando llegan las 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 empresas realmente ahí hay un gran problema porque ni había cultura del trabajo ni había personas capacitadas porque las que se habían capacitado en la región estaban por fuera del país o por fuera de la región y en el resto del país o por fuera entonces hubo que hacer un gran trabajo para lograr las personas que esta gran motor de desarrollo requería y es así como las universidades entre ellas la universidad del cauca se ha desplazado a la zona norte del departamento y las personas se han junto con el SENA y otros institutos se han ido capacitando de acuerdo a las necesidades que tienen las empresas aquí algo muy importante y es que se han sentado tanto las empresas como el SENA por ejemplo a generar currículos y a trabajar en las plantas industriales para que realmente la gente que esté ahí sea pertinente y forma parte de un capital social humano que puede soportar un desarrollo de una región como tal bueno tenemos por supuesto este asentamiento industrial que tiene una gran capacidad de aprendizaje realmente son los desarrollos industriales que se han en lo largo de la historia se han consolidado de la manera más rápida insisto existen las universidades institutos el SENA aquí hay algo importante y es que la capacidad manufacturera que está en el departamento del Cauca no solamente es para el departamento del Cauca es una capacidad que podemos ofrecer para el resto del país ahí hay un potencial inmenso que nosotros tenemos nosotros hablamos aquí como está la zona de Bichada Baupés toda esa región que tiene como el 30% más o menos del territorio nacional como allí hay una gran posibilidad agrícola digamos que perfectamente se podía traer obviamente habría que construir por ejemplo un tren y que se yo para que llegue a las regiones al Cauca y aquí generar valor agregado y salir por el puerto de la aventura hacia el resto del mundo nosotros eso si nos vemos ya como territorio como región pero si nos vemos como Cauca el Cauca debe generar valor agregado digamos a sus productos porque en esto que les cuento el crecimiento económico antes de esto realmente el Cauca no generaba valor porque no tenía la capacidad económica en fin por lo que sea pero realmente no se generaba o no o quien tenía la capacidad económica resolvieron invertir en otras regiones del país no lo hicieron en el Cauca por temor por lo que sea entonces hoy que está esa capacidad perfectamente el Cauca la puede aprovechar y nosotros ni siquiera compensarnos en mercados exteriores digamos tan solo tan solo el Cauca podría venderle alimentos a Buenaventura y todo lo que allí llegan los barcos o ya ahí se necesita muchísimo alimento no lo hacemos entonces realmente allí hay una gran posibilidad de aprovechar insisto el potencial que tenemos bueno tenemos aquí también en el departamento del Cauca el café el café sin duda es muy importante para nuestra región pero también tenemos que trascender a tener un mercado un café con generación de valor para que realmente podamos multiplicar por lo menos por cinco lo que estamos entregando hoy al mundo y al país nosotros sembramos café lo enviamos a Cartago ahí se transforma y hasta ahí llegamos y hemos empezado a incursionar con éxito en los cafés especiales pero yo creo que eso debe ser algo que sea mucho más fuerte realmente que tengamos una industria en ese sentido para que podamos traer muchísimas más divisas y riqueza a nuestro departamento no podemos negar el tema del azúcar de los ingenios azucareros este es el azúcar y la caña como tal produce 94 productos hoy pues estamos digamos golpeados por lo que está sucediendo con la tenencia de la tierra pero es allí donde hay que hacer un ejercicio juicioso realmente de lo que significa y ha significado la caña para el departamento del Cauca para los 30 mil trabajadores que tienen y como en poco tiempo ha ido perdiendo 6 mil hectáreas 6 mil trabajadores en un corto tiempo o sea realmente allí hay una gran posibilidad porque es una industria que es es de las mejores a nivel digamos después de Brasil creo que es la mejor también en el tema forestal en el tema de generarle valor agregado a los bienes y servicios que nos da la naturaleza pero obviamente con todo el trabajo que podemos hacer un coeficiente aquí hay una gran posibilidad por ejemplo de transformar o sea en medicamentos y otros y otros insumos que la industria necesita y que realmente lo podríamos hacer entonces esto lo que nos tiene que llevar finalmente es a pensarnos en una economía donde tenemos que trabajar cadenas de valor cadenas de valor donde están los productores sabemos que los que los caucanos somos pequeños productores pero también tenemos mucho conocimiento en los procesos asociativos si nosotros logramos organizar estos procesos asociativos la academia se vincula realmente en ellos la innovación la tecnología los saberes ancestrales si todos nosotros lo unimos en una cadena de valor que llega a diferentes mercados con una denominación de origen seguramente el cauca va a ser conocido por eso y por algunos tipos de productos siempre nosotros pensamos es mirar que tenemos que podemos hacer y como nos vamos a enfrentar digamos al mundo en lo que para generar un territorio con mejores condiciones y mejorar por supuesto estas condiciones tan lamentables que tenemos en términos de pobreza y de pobreza extrema no quiero pues alargarme más pero simplemente decirle la importancia que es generar valor como nosotros tenemos digamos hoy cómo hacerlo si nos devolvemos 30, 40 años no teníamos cómo hacerlo hoy están dadas las condiciones está la gente que conoce cómo hacerlo está también la como ejemplo les cuento yo conozco mucha gente del norte del Cauca por ejemplo que estaban en el cultivo de la caña o gente que no tenía otra posibilidad que ir al servicio doméstico en Cali mujeres que no tenían otra posibilidad hoy están formadas pueden representar con tono y donidad su empresa usted va a una empresa de estas y una chica de estas sale y habla con todo el conocimiento de lo que es su empresa de lo que significa y el orgullo con que lo dice o sea realmente yo siento que aquí lo que tenemos que hacer es como lo han dicho aquí es que aquí tenemos que trabajar todos es que aquí nos tenemos que olvidar de quienes estamos en un lado o en otro de la semia nosotros tenemos un ejemplo muy importante y es que hace mucho tiempo consejero nosotros empezamos a trabajar con una organización nuestra que se llama Corpo Palo que es la Corporación para la Sostenibilidad de la Subcuenca del Río Palo empezamos a trabajar y lo primero que nos dijeron es denos la plata hablo de Toribío y nosotros trabajamos porque no queremos que otros lleguen a nuestro territorio sin embargo con el paso del tiempo nos volvimos a reunir y nos dijeron los indígenas de esta región especialmente en Toribío en Recuerdo Tacueyo San Francisco Toribío bueno nos interesa trabajar juntos si lo podemos hacer y les digo yo bueno que ha cambiado que ha cambiado no, no es que nosotros nuestros hijos son ciudadanos del mundo y al mundo los tenemos que enfrentar no solamente con el conocimiento ancestral sino el conocimiento científico y tenemos que trabajar juntos a partir de ahí empezamos un proceso y sabe que nos unió el agua el agua desde los diferentes usos desde las diferentes costumbres desde las diferentes cosmovisiones el agua y sobre eso empezamos un trabajo que se ha fundamentado en crear relaciones de confianza a partir de esas relaciones de confianza les hablo que llevamos 15 años en este proceso que empezó trajimos 8 meses llevamos 15 años donde hemos podido avanzar en muchos aspectos o sea ambientales por supuesto económicos de investigación en el páramo en la parte alta muchísimas comunidades vinculadas a este proceso proceso que trascendió de Toribido a Miranda a Corinto a Caloto a Santander y hoy con orgullo ellos y nosotros decimos trabajamos juntos trabajamos juntos y han generado condiciones se han mejorado condiciones económicas los jóvenes se han formado en el proceso y hoy les sirven a su misma comunidad realmente si hay como hacerlo es que tenemos que tener voluntad entender cuál es el territorio en el que estamos y hay algo aquí que quiero compartirles que lo trabajamos hace unos años en el norte del Cauca y era o sea finalmente que era lo que teníamos que hacer entonces decíamos así si nosotros queremos germinar en un territorio diverso incluyente y en paz tenemos que trabajar donde haya menos discordia y nos unamos más donde el conflicto y el deterioro de la riqueza no hagan estéril el territorio y donde las alianzas en el territorio den frutos eso lo hemos hecho y creo que eso aplica para el resto del departamento del Cauca relación con las preguntas pues que me han hecho sobre si tenemos un régimen federal y la constitución del 91 desde nuestro punto de vista creo que habría que mirar ambas partes porque en un departamento como el Cauca donde la tributación es supremamente baja no sé qué pasaría si fuéramos totalmente autónomos entonces eso habría que considerarlo pero nosotros pensamos que si la constitución del 91 se cumple si el respeto por la vida el respeto por la propiedad privada el respeto por el otro por las costumbres por el ambiente o sea realmente fuera parte de cada uno de nosotros en el día a día yo creo que las cosas funcionarían muchísimo mejor para nosotros uno de los problemas más graves que tenemos en términos de desarrollo económico del departamento del Cauca son los cierres permanentes de las vías especialmente de la vía panamericana no se imaginan ustedes lo que significa una hora dos horas de la vía cerrada lo que significa no para las grandes empresas ni mucho menos para el campesino para el agricultor la mora por ejemplo no dura más de cuatro horas sin que se deshidrate los animales pierden peso cuando están encerrados que sabe cuánto tiempo en el camión y estoy hablando de cosas que son son de todos o sea no estoy hablando de la gran empresa y lo que significa para de la imagen y de la atracción de inversión del departamento del Cauca ni siquiera cuando nosotros o sea un empresario nuestro tiene que incumplir que es digamos realmente lo más grave que le puede pasar incumplir con un compromiso comercial decir porque no he podido irme porque la vía está cerrada o sea ni siquiera no lo entienden y quien la cerró pues la misma comunidad como así o sea realmente y así quiero dejar un mensaje aquí que es quizás de las cosas más delicadas que le están pasando al departamento del Cauca donde hoy tres, cuatro, cinco personas cierran la vía y el resto del departamento pues escúseme la expresión que se friegue y aquí conozco de muchos pequeños propietarios que se han quebrado porque cosecha que les duró o sea llegar a la cosecha producción yo no sé cuánto tiempo la pierden en horas entonces realmente yo sí quisiera como que como que esta constitución y lo que estamos pensando nos lleve a pensar en el otro en el derecho de que cada uno de nosotros tiene y de las posibilidades de generar desarrollo en esta región que son todas muchas gracias pues no sé si Fernanda puedo vamos cerrando el panel bueno pues quisiéramos expresar nuestro agradecimiento a los panelistas que han mostrado su disposición para estar acá el doctor López que se vino desde desde Bogotá invitado también por la por la federación ha sido muy valioso el aporte desde diferentes perspectivas desde la perspectiva económica desde la perspectiva jurídica desde la perspectiva empresarial en torno a las implicaciones económicas y jurídicas que tiene un modelo de estado y la manera como esa decisión impactó la economía nuestra en Colombia en el siglo XIX como ha evolucionado con las decisiones del constituyente del 91 y la reflexión a la que nos invita también la federación en torno a una Colombia mejor en donde pues las regiones y los territorios tengan tengan voz y tengan autonomía en relación con las cuestiones que son sensibles para nuestras comunidades muchísimas gracias a ustedes doctor Lidier a las directivas de la universidad que nos han facilitado también adelantar este espacio a nuestro decano al doctor Edgar Gamacho a todos los panelistas y a los invitados y sin más pues gracias por la paciencia también y damos paso al siguiente panel panel número 2 la educación pública como proyecto republicano en 1863 y hoy doctor William Zambrano Zetina ex vicepresidente del consejo de estado doctora María Claudia Barón Ortiz juez sexta administrativa del circuito de Popayán modera doctor Edgar Gamacho Godoy decano de la facultad de derechos ciencias políticas y sociales 致 ciencias mis... Buenas tardes ya, creo. Para agilizar un poco y entrar de una vez en tema, pues creo que quienes nos antecedieron nos han hecho una ubicación bastante interesante desde el punto de vista jurídico de la estructuración de la Constitución de 1863. También desde la parte histórica, con el doctor Jorge Quintero, a quien le agradezco, que era importante conocer también cuál era el panorama históricamente hablando en el cual surge la Constitución de 1863. Y hablar desde distintos aspectos, las comunidades indígenas por el conflicto territorial en Colombia y lo que se podía hacer desde hoy en el panel que acaba de pasar. Frente al tema de educación, creo que se ha hablado bastante algunas ideas centrales entre el hecho de la necesidad de que la educación pasara a ser laica desde 1863, versus una formación que había estado básicamente sostenida por la Iglesia Católica y que vuelve a ser retomada en 1886 de esa manera. Creo que era claro que el porcentaje del analfabetismo era muy alto, históricamente hablando, y también de pensar la educación como un escenario que permite desarrollar y fomentar el crecimiento en un Estado que estaba tratando de consolidarse. Creo que es interesante ver el debate entre el hecho de que si era obligatorio la educación y yo podía ejercer mi derecho para decir no voy. Cuando uno hoy se preguntaría qué familia, diría mis hijos no van. Cuando sabemos que, por lo menos en el caso nuestro como universidad pública, todavía tenemos estudiantes que son la primera persona de toda su generación de familia que pisa una universidad. Y sabemos la transformación que genera, no solamente en lo económico, sino también en lo social y en las posibilidades de vida para ese grupo familiar, la formación de una sola persona. Entonces, creo que había ideas centrales sobre el tema de la educación. Bueno, doctor William, yo creo que usted quería hablarnos un poco sobre los retos que se plantearon históricamente en ese momento y lo que se podría esperar hoy en día frente al tema de la educación. Mil gracias. Pues realmente, después de la magnífica presentación que ha hecho el doctor Pintero, nos deleitamos con ese repaso por la historia. Yo quisiera aprovechar la presentación que él hizo para destacar unos elementos que nos ligan con el presente de ese ideal o ese ideario que se planteó en el que se planteó en el siglo XIX en torno a la educación y los retos que tenemos hoy. Y lo voy a ligar a partir de una idea simple. Ese ideario, vamos a ver cómo parte de Santander, sigue con el radicalismo, se mantiene en nuestra historia y hoy, dirán ustedes, es una coincidencia que busca forzada. No, imagínense quiénes son responsables hoy de la educación en gran parte en nuestro país, los departamentos. Tienen una responsabilidad enorme. Entonces voy a intentar ligar esos tres conceptos, el pasado y el presente con eso. Nacemos a la vida independiente con una realidad compleja, con una diversidad que se manifiesta en esas primeras manifestaciones de nuestra primera república en las que la tradición española, la tradición que traíamos, se mezcla con una especie de universos un poco desconocidos, incluso por la historiografía en ese mundo. Santander entiende perfectamente que para construir nación, para poder realizar esa nueva república, requiere de ciudadanos. Y ciudadanos significa personas que, primero que todo, puedan leer y escribir. Necesita de personas que estén en capacidad de integrarse a la vida común, de ser actores. Y es visionario también en eso. Le reconocemos los aportes a la institucionalidad. Creo que hay un homenaje adicional y reforzado a Santander en el tema de construcción de ciudadanía, o de búsqueda de construcción de ciudadanía. Y el papel que cumplió Santander, yo lo tengo muy presente. Yo estudié en un colegio creado por Francisco de Paula Santander, en el colegio de Boyacá, que fue uno de los colegios santanderinos, llamados así, que hay en todo el territorio de aquí, por supuesto. Esa idea entra con vicisitudes, ya nuestro magnífico profesor nos lo contó, los esfuerzos de esas primeras fases de nuestra historia educativa, los primeros colegios, las primeras escuelas, cómo se intentan desarrollar, se enfrentan a una realidad de un país bastante pobre, con bastante dificultades, y ese ideal inicial, pues, va poco a poco, paso a paso. El doctor Quintero nos hablaba de ese texto del año 41, en el que hay un plan de estudios que se intenta, que es una segunda etapa de continuación de esa misma idea. Idea que retoman, con fuerza, como lo ha explicado él magníficamente, los liberales, y que lo convierten en uno de los ejes de su proyecto. ¿Por qué estamos hablando de educación al hablar de la Constitución de 1863? ¿Y por qué le hemos dado tanta importancia? Pues, porque ese, sin duda, también es uno de los elementos clave para entender la importancia de ese proyecto de nación que se plantea en ese momento. El 1871 es la otra fecha fundamental, ya el doctor Quintero nos hizo referencia a él, ese plan que plantea una idea central, la idea de una educación lo más amplia posible, laica, y a la que, de alguna manera, lo que se quiere es que las personas deban estar. Comenzamos con uno de esos antecedentes, hoy nuestra Constitución, de alguna manera, mezcla en el tema de educación el concepto de derecho de ver. Y, de alguna manera, era en ese momento, en el proyecto radical, la idea de que había un deber de instruirse, de alguna manera, era una necesidad de instruirse para poder, precisamente, ser libre. Porque el eje de ese momento es la libertad, la libertad política. ¿Cómo se construye la libertad política? A partir del conocimiento, del espíritu libre, de la posibilidad de mirar más allá de ciertos límites. Ese proyecto, esa manera de entender, tener hasta una guerra, nos lo han contado, la guerra de los colegios, de las escuelas. Y terminará, hay episodios interesantes, con protagonistas de aquí, del Cauca, en ese momento. Pero no nos refiramos a eso, refirámonos a que ese proyecto, digamos, como que tiene una pausa relativa durante los años de la regeneración. Porque, como él mismo lo señalaba, no significa que se vaya a negar la posibilidad de educar, sino que se parte sobre unas concepciones distintas. La idea laica era el punto de controversia. Se restablece la capacidad de la Iglesia de intervenir de manera mucho más importante. Y, de alguna manera, el proyecto de educación se mantiene con otros matices, pero realmente revive nuevamente a partir de los años 30 con un nuevo educativo. No les voy a contar la historia de educación, que aquí el señor decano, que es además más que experto, lo conoce mucho mejor que yo. Pero lo que quiero, entonces, ahora sí ligar eso, con que hoy, miren la paradoja, o miren la coincidencia más bien, resulta que dentro de las normas que se establecen hoy en materia educativa, de la distribución de competencias y recursos, resulta que los departamentos son actores muy importantes de esa manera como hoy estamos manejando la educación. Y, ¿a qué se enfrentan los departamentos hoy? Se enfrentan a nuestro problema global, a las deficiencias de la descentralización, a encontrar una serie de limitantes, de elementos que seguramente la doctora, en su tarea, en los juzgados o en los tribunales, encontrará el elemento más importante, que todos los días lo vemos, son las famosas tutelas en mil temas educativos. Pero más allá del tema, está en que los departamentos se enfrentan a una especie de doble juego. Uno en el que, vía tutela, les reclaman la prestación y la actuación mucho más fuerte por parte de las autoridades, el gobernador de Luzán, el gobernador del Huila, nos decía en alguno de estos eventos cómo él había pagado un par de días de cárcel por incumplir una tutela en la feria de transporte escolar. Es decir, que está dentro de sus tareas, pero al mismo tiempo se enfrenta a que precisamente por esos desarreglos e inconsistencias que tenemos en el sistema de competencias y recursos, en los repartos, se generan dificultades para la utilización de esos recursos. Y es necesario allí repensar no solamente en materia de educación ese sistema de competencias y recursos, sino que es repensar en general el modelo porque algo está fallando para que circunstancias como la que él contaba se presenten. Y eso tiene una importancia fundamental. ¿Por qué? Porque resulta que, como aquí se ha dicho, la educación se convierte en ese proyecto republicano, en el primer eje de acceso, de llegada a un ideal de igualdad. El elemento más importante para la igualdad en los territorios es la educación. Y establecer mecanismos que garanticen que las entidades territoriales hoy encargadas de esas tareas puedan realmente cumplirlas, se convierte no simplemente en un elemento abstracto, sino en un elemento de libertad. Si queremos construir libertad, en la lógica del radicalismo, es construir libertad, es construir educación. Simplemente quería dejar esos tres hitos para comenzar nuestra discusión. Gracias, doctora Uribe. La doctora Maraclaudia es jueza administrativa, nos acompaña el día de hoy en este panel. Y como forma de abrir su participación quisiera decirle, creo que en lo que plantea el doctor William, está la pelea de la autonomía de las entidades territoriales para el manejo del tema de la educación. Pero de por medio está el tema de financiación y la participación entre recursos de los departamentos, pero también de la Nación, y el conflicto de cómo resolver ese tema en la financiación. Y supongo que parte de ese escenario ha sido objeto de discusión dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa, y tanto a nivel de los juzgados como de los tribunales o del Consejo de Estado tenemos precedentes sobre el manejo del tema. Quisiera entonces, doctora Maraclaudia, darle la bienvenida y darle la palabra en este momento. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en materia de educación, para efecto de la financiación de la educación, en principio la financiaban únicamente las entidades territoriales con las limitaciones de recursos que ello acarreaba. Posteriormente, la Ley 43 de 1975 dispuso la nacionalización de la educación. Y yo quiero decir que es la nación que asume el costo de los servicios públicos de la educación. Se considera como relevante destacar que en el año de 1968 se despidió el Acto Legislativo 1 del 11 de diciembre de ese año, que modificó el artículo 182 de la Constitución Política de 1886 y determinó que los departamentos tendrían independencia para la administración de sus asuntos, con la limitación que la Constitución y la ley les establecía, y determinó que tendrían la tutela administrativa respecto a los municipios para coordinar y planificar el desarrollo seccional y local. Este Acto Legislativo dispuso que habría una parte de los recursos de la nación que se transferirían a las entidades territoriales para la atención de los servicios que estaban dispuestos a atendir a los departamentos, en especial la educación. Y a partir de 1972 se dispuso que de esa parte los recursos se irían incrementando gradualmente para satisfacer la educación. Estos recursos se conocen como lo que es el situado fiscal. definido en la versión original por el artículo 356 de la Constitución Política, entendido como los ingresos corrientes de la nación que se ceden a las entidades territoriales para la atención directa de la prestación de los servicios que les compete en este campo, pues la educación. Fue la ley 60 del 1993 que estableció la distribución de esos recursos y de cómo se determinarían el manejo del situado fiscal por parte de los departamentos. En el ámbito de la jurisdicción de lo contencioso administrativo existió la controversia si ese porcentaje de los ingresos de la nación que eran cedidos a las entidades territoriales vía mandato del situado fiscal, una vez incorporados a los presupuestos locales cambiaba su naturaleza, es decir, esos recursos eran considerados de naturaleza, eran considerados como parte del presupuesto de los entes territoriales. Para resolver esta controversia, el Consejo de Estado en la sentencia de unificación SJ-011 del 2008 acudió a los principios de descentralización administrativa y autonomía y estableció que a partir de los conceptos de los artículos 356, 357 cuando la nación cede estos recursos a las entidades territoriales con motivo del situado fiscal una vez ingresan a los presupuestos de las entidades territoriales son propiedad exclusiva de ellos lo cual da sentido al postulado del artículo 2 del acto legislativo 04 de 2007 que indica que no puede haber descentralización de funciones sin la asignación de los recursos propios para llevar a cabo esa función. Esto quiere decir que si bien es cierto esos recursos originalmente son de la nación por virtud de esa sesión pasan a incorporarse al presupuesto a las entidades territoriales y ellos pueden administrar de esos recursos sin embargo deben destinarlo y utilizarlo conforme a los fines previstos en la Constitución en la ley. Tenemos en cuenta también que si bien es cierto la Constitución de 1886 no tenía una norma expresa o relativa a la autonomía de las entidades territoriales así como lo establece es el artículo 287 de la Constitución Política vemos cómo fue la ley 46 del 71 que nos remite de manera indirecta a esos conceptos de descentralización y autonomía territorial. En la sentencia remembrada del Consejo de Estado se estudió el tema de si el situado fiscal una vez pasaba de la nación a los entes territoriales era de su propiedad se estudió ello en el marco del reconocimiento de la pensión gracias a los docentes que a diario tenemos que ver en los juzgados y los tribunales administrativos. Se indicó que eso como ya lo dije entonces estos recursos del situado fiscal al momento de ingresar a las entidades territoriales hacen parte de sus presupuestos y pueden disponer de ello. Ahora en lo que toca el sistema general de participaciones que fue lo que reemplazó el situado fiscal existe un consenso por la sección segunda del Consejo de Estado donde la novedad más relevante establecida en los artículos de los artículos 356, 357 desarrollado por la ley del sistema general de participaciones es que ya no las entidades territoriales ya no son sesionarios sino que son destinatarios directos de esos recursos que la nación gira a las entidades territoriales que están construidos por esos ingresos que establece el artículo 356 y 357 de la Constitución Política. Así, actualmente la Constitución Política asigna directamente a todas las entidades territoriales los recursos denominados bajo el sistema general de participaciones lo que se indica es que ya son titulares directos evidentemente si bien estos recursos son exógenos porque provienen de la nación no deben ser considerados como unos recursos nacionales. Esta discusión que se ha tratado por parte del Consejo de Estado sobre la titularidad de los recursos del situado fiscal ahora sistema general de participaciones toca también en lo que tiene que ver con los fondos educativos regionales. Estos fondos educativos regionales antes de la ley 60 de 1993 pertenecían o hacía parte de la estructura nacional posteriormente con la ley 60 en 1993 ingresaron a ser parte de la estructura de las entidades territoriales pero los recursos que manejan estos fondos territoriales no solamente son los recursos que provienen del situado fiscal sino que la misma ley dispuso que estos fondos territoriales podrían ser cofinanciados por recursos propios de las entidades territoriales. En todo caso ya sean los recursos del situado fiscal o los recursos del régimen general de participaciones por expresa disposición de la ley ingresan directamente a ser parte de los recursos de las entidades territoriales y podrán ser administrados y distribuidos con las finalidades de la constitución y la ley. La relevancia de esta distinción frente a si estos recursos son de origen nacional o son de origen territorial tiene que ver porque se creía y tenerá relevante para determinar la calidad de un docente si era nacional territorial o nacionalizado para efecto determinar si este docente tenía determinadas o no prestaciones sociales y en especial a lo que es la pensión gracia. Entonces para zanjar esa discusión el Consejo de Estado y los juzgados han tenido como parámetro la posición del Consejo de Estado en la sentencia que nombro que si así sea un docente que es si un docente es nombrado con la intervención de estos fondos educativos regionales lo que tiene que determinar el juez para establecer si el docente o no tiene derecho a determinada prestación es la plaza a la que se quiere proveer y no así los recursos frente a los cuales se financian porque se insiste el fondo educativo regional así establezca o intervenga a través del representante del Ministerio de la Educación Nacional o sean con los recursos que ha transferido a la nación ello no determina la calidad del docente lo que determina es qué plaza se quiso ubicar o se quiso nombrar al docente y ello se logra a través de los actos administrativos es importante establecer estos logros de una autonomía relativa en el manejo de los recursos de la educación y en lo que toca la jurisdicción pues debemos establecerlos puesto que como ya lo dije ello es relevante en materia del régimen salarial y prestacional y en efectos y por cuenta de la pensión gracia pues debe acreditarse para efecto de la pensión gracia no solamente que los 20 años de servicio sino que sea un docente de carácter territorial o nacionalizado Gracias doctora María Claudia lastimosamente por razones de tiempo y de transmisión que estamos haciendo del evento ya nos toca cerrar pero quisiera darle la palabra al doctor William que es gestor intelectual de esta parte a nombre de la Federación Nacional de Departamentos para la despedida Pues mil gracias señor decano permítame primero que todo agradecerle a usted por su generosa participación compromiso entusiasmo que ha hecho posible la realización de este evento a todas las autoridades de la universidad al señor decano al señor rector encargado a la doctora Kenny y a la doctora que también fueron fundamentales en el éxito de este evento quisiera agradecer de manera muy especial al doctor Andrade juez administrativo así como a todos los magistrados y jueces administrativos que muy generosamente aceptaron participar en este evento y que de manera magistral nos han acompañado esta mañana por supuesto a todos los panelistas que nos han que han aceptado esta invitación y expresarles la gratitud enorme por haber hecho parte de esta reflexión sobre el futuro que debemos darle al tema de la autonomía territorial y gracias aplausos